Hola amantes del oeste, antes de comenzar con la historia de hoy, ¿por qué no te suscribes al canal? Solo tienes que hacer clic en el botón de suscripción, así no te perderás ningún episodio y además ayudarás a hacer más grande esta comunidad del oeste. Vamos, anímate, haz clic y suscríbete. Antes de desatar la historia de hoy, asegúrate de formar parte de esta aventura. Muchas gracias, gracias por el apoyo amigos, nos vemos en la próxima historia. Visitando bancos. Autor, Marcial Lafuente Estefania. Capítulo primero. Caballeros, la sesión de hoy ha sido convocada con carácter de urgencia, por lo que he rogado no faltar a ningún consejero, ante las noticias recibidas en la tarde de ayer. La sucursal que hemos abierto en Memphis continúa sin rendir beneficios. Es obligación de todos los que aquí nos hayamos reunidos tomar una firme decisión al respecto. De no corregirse esta prolongada anomalía, nos veremos en la necesidad de cerrar la mencionada sucursal. ¿Es que no se ha enviado un buen profesional a Memphis? Inquirió uno de los consejeros. Lo mejor que hemos conocido. Gene Jones está considerado en el mundo de la banca, como uno de los hombres más expertos en el ejercicio de tales funciones. Pero lo que realmente preocupa es la escasa información recibida. Y, esto, no es normal comportamiento en un hombre cuyo intachable historial. ¿Es que tampoco han informado los inspectores enviados a esa sucursal? Ninguno ha llegado a su destino. Aquí tienen la respuesta que hemos recibido de las autoridades de Memphis. Los doce hombres que formaban el consejo mirábanse en consulta muda. Firmaba la telegráfica respuesta, Bob Rotten, sheriff de Memphis. El asombro estaba pintado en todos los rostros. ¿Alguna pregunta? Continuó el presidente del consejo. Nadie respondió. Bien, prosiguió. Ya conocen todos la situación, caballeros. Pero hay algo más que deben saber. Las autoridades federales han sido informadas de la desaparición de nuestros tres inspectores. ¿Se tomarán las medidas oportunas para esclarecer los hechos? Es cuanto tenía que decirles. Y antes de tomar una firme decisión les ruego una vez más, piensen en las familias de nuestros empleados en Memphis. Dos horas más tarde tomaban una firme decisión, estudiados y debatidos todos los pormenores, mantener abierta la sucursal de Memphis. Caballeros, hoy más que nunca me siento orgulloso de presidir este consejo, mi sincero agradecimiento a todos. Y será para mí una gran satisfacción el comunicar personalmente, y no me refiero a hacerlo en persona, sino por vía telegráfica, las instrucciones a seguir a Mr. Jones. Estoy seguro que se va a poner muy contento. La sesión ha terminado. Sin movimientos bruscos abandonaron los respectivos asientos. Pasaron a una sala contigua donde, como en tantas otras ocasiones, se les serviría una bebida aperitivo. Un empleado de avanzada edad vistiendo ropas que definían su puesto en la empresa, acercose al presidente del consejo de administración y sopló algo a su oído. Pásele a mi despacho, ordenó el presidente del consejo. Minutos más tarde reuníase con el visitante. Senador Mackenzie. Hola, Palmer. ¿Ha terminado el consejo? Hace escasamente unos minutos. Todo ha salido como presumí. He podido comprobar que estoy rodeado de perfectos caballeros. Me alegro de veras. Lo sé. ¿Alguna noticia? Respondió con un movimiento negativo. Nadie ha visto a esos tres hombres en Memphis, añadió verbalmente. No lo comprendo. Esto es como una caja de Pandora. En efecto. He podido averiguar que tu amigo Gene Jones está muy preocupado. Recibí carta de un buen amigo de Memphis, la he traído para que la leas. No es necesario, rechazó Palmer discretamente. Anda. Prefiero que lo hagas. Palmer ingirió la lectura con su característica rapidez. Y permaneció unos cuantos segundos en silencio. Di algo, estoy esperando. Disculpa. Pensaba en esos tres hombres. Tengo el presentimiento que algo les ha ocurrido. Eres uno más que piensa lo mismo. A la misma conclusión hemos llegado nosotros. ¿Cómo averiguarlo, Mackenzie? Las autoridades se encargarán de ello. Ya han sido cursadas órdenes en este sentido. Creo recordar que las últimas 100 millas aproximadamente de recorrido, se han hecho por vía fluvial hasta Memphis. Sí. Así acordamos lo hicieran nuestros inspectores. Y si puede servirte de algo, nuestro último inspector enviado a Memphis lo hizo a bordo del famoso, New Orleans. Anotó el nombre de este barco en un pequeño bloque el senador Mackenzie. Pediremos informes a la compañía naviera a la que pertenece este barco. ¿Hay seguridad de que viajó en ese barco? Pensaba hacerlo así. Es lo que le oí decir. Pero no puedo asegurar nada. El mismo conserje que anteriormente anunciara la visita del senador Mackenzie se presentó en el despacho. Disculpe, Mr. Palmer, dijo. La esposa de uno de los inspectores desaparecido solicita verle. Que espere un momento. Por mí no te preocupes. Palmer. Nos veremos nuevamente a la hora de comer. Hoy he sido yo quien ha reservado la mesa en el restaurante. A las dos he quedado en recoger a mi esposa. Podemos pasarnos por tu casa por Marta. Sonrió agradecido Palmer. Gracias, dijo. Así podré dedicar un poco más de tiempo a esa desconsolada esposa. La verdad es que no sé qué decirle. No la engañes. Encontrarás el camino más llano. Tal vez tengas razón. Te acompaño hasta la puerta. Conozco el camino. Dedícate a tus obligaciones. Salieron juntos del despacho. Senador Mackenzie. Exclamó, poniéndose en pie, la esposa del inspector desaparecido, que esperaba ser recibida por Palmer. Susan. ¿Saben algo de Roury? Tranquilízate, mujer. No, no se sabe nada de él aún. Pero eso no quiere decir que no se tengan noticias suyas de un momento a otro. A Roury le ha ocurrido algo. Por favor. Estoy segura. Dos semanas sin noticias suyas es mucho tiempo. Señora Cooper, inquirió Palmer. Comprendo su estado de excitación y me hago cargo de todo. Para su tranquilidad le diré que hemos puesto en funcionamiento todos los medios de que disponemos. Confiamos en tener muy pronto noticias de su esposo. Si necesita dinero o cualquier otro servicio nuestro. Lo único que necesito es a mi esposo. Por lo demás, no tengo necesidad de nada. Comenzó a llorar desconsoladamente. El senador Mackenzie consiguió arrancarla de las oficinas del banco y la tranquilizó momentáneamente. Poco antes de las dos, reuníanse las familias de Mackenzie y Palmer. Es que tu hijo no piensa venir hoy a comer. Dijo Mackenzie a su esposa. Estáis tan entretenidos hablando de vuestras cosas que ni siquiera he tenido tiempo de poder decirte que no come hoy, con nosotros. Un. ¿Otra vez esa mujer? Por favor, querido. Es que ya no te acuerdas lo que hacías, tú cuando tenías su edad. Me duele que sea tan idiota. Sabes igual que yo, que esa muchacha no le interesa. De nada servirá cuanto le digas. Estoy de acuerdo contigo, querido, sin embargo, ha de ser el quien se desengañe. Un elegante camarero distribuyó las cartas en las que se anunciaba el variado menú de la casa. Y eligió cada uno el plato deseado. Durante la comida conversaron animadamente de los más variados temas. Ya en la sobremesa, surgió de nuevo el problema del banco. Palmer y el senador hicieron tertulia aparte. Es que no podéis hablar de otra cosa. Protestó la esposa de Palmer. Ya se encargarán las autoridades, pues a ellas compete, de encontrar a esos tres inspectores. Me preocupa la suerte que haya podido depararles el destino, querida. La señora Cooper estuvo a verme en el banco. Es una familia envidiable, inquirió la esposa del senador Mackenzie. No me sorprendería que esa mujer se vuelva loca. Pronto tendremos alguna noticia, intervino el senador. A un hombre como Rory no le puede ocurrir nada malo. Minutos más tarde hablaban de la familia a la que pertenecía la muchacha de quien el hijo de los Mackenzie se había enamorado. Lástima de muchacho, decía la esposa de Palmer. Sandra Hinten tiene revolucionada a toda la juventud masculina de esta ciudad. Cuidado, querida, advirtió Palmer. Hinten y compañía es el mejor cliente de nuestro banco. Si llegara a conocimiento suyo el comentario que acabas de hacer. Sería capaz de decirle en sus propias narices que tiene una hija que es una loca. Y me duele sea precisamente el hijo de nuestros amigos quien haya perdido la cabeza por ella. Se echó a reír el senador. Disculpadme, dijo. Me ha hecho mucha gracia lo que acaba de decir Marta. Se ve que no conocéis bien al joven Mackenzie. ¿Acaso no es cierto? Inquirió la esposa del senador. A mí me tiene muy preocupada. Los Hinten están acostumbrados a conseguirlo todo con su poderosa fortuna. Consultó su reloj de bolsillo Palmer comprobando que la sobremesa había se prolongado demasiado. A mí se me ha terminado el tiempo. Ni siquiera me queda tiempo para acompañarte hasta casa, querida. No te preocupes. Marta y yo nos quedaremos en los almacenes de los Hinten. Todo el mundo habla de la moda llegada de Europa. Cuidado con esos vestidos, aconsejó Palmer. Tienen unos precios que se encargarán de pasar la cuenta al banco. Vamos las dos sin un solo centavo. Esto produjo en el senador una risa incontenida. A la salida del restaurante despidieron a las mujeres. Mientras, en el domicilio de los Hinten discutía el joven Mackenzie con su enamorada. ¿Eres un egoísta? decía ella. Tus celos me desesperan. Ese capitán es un amigo de la familia y no puedo desairarle como tú pretendes que lo haga. Creo que me equivoqué contigo. ¿Qué estás diciendo? exclamó ofendida. Mi padre tiene razón. Todos acudís al olor de mi fortuna. A mí me tiene sin cuidado el dinero de tu padre. Si te casas conmigo tendrás que acostumbrarte a vivir con lo que yo gane. Me han hecho una interesante oferta en una ciudad del oeste. Allí la vida es muy distinta. ¿En el oeste? ¿Vivir entre esos gañanes? Tú no me quieres bien. Olvídalo. Puede que tu capitán tenga algo más importante que ofrecerte. Giró sobre sus talones y se dirigió a la puerta. Espera. He dicho que esperes. ¿Qué quieres? Quiero que sepas a lo que ha venido ese apuesto capitán, voy a casarme con él. Le compadezco, limitóse a decir el joven Mackenzie. Dio las gracias al criado que le abrió la puerta y salió a la calle con paso firme. Horas más tarde, herida en su orgullo, Sandra Hinten publicaba a los cuatro vientos su compromiso con el capitán del ejército. La noticia causó un gran efecto en los medios políticos y financieros. Al siguiente día anunciaban todos los periódicos locales el compromiso social. La comentada boda había sido fijada para la semana siguiente. Sandra Hinten esperó inútilmente la visita de la familia Mackenzie. Y llegó el día de la boda con más rapidez que lo que ella hubiera deseado. El senador Mackenzie contemplaba entre sus manos la invitación recibida. Su esposa le animó a romperla. Pasaron el día lejos de la ciudad. Hoy es el día más feliz de mi vida. Temí que nuestro hijo fuera víctima de esa familia. Compadezco a ese capitán. El senador contempló sonriente a su esposa. También él estaba contento. Regresaron tarde a casa y se encontraron con la visita de la esposa del desaparecido inspector Cooper. Capítulo 2 La familiar sirena del New Orleans, precipitó en tropel a los habitantes de Memphis hacia los muelles. Los pasajeros ocupaban la alta y baja cubierta todos atentos al movimiento continuo del muelle. Todos los locales de diversión existentes en la ciudad habían quedado completamente desiertos. Sus propietarios optaron también por acudir al muelle, para dar la bienvenida al capitán Clapton, hombre que mandaba el famoso barco, considerado como lo mejor de toda la flota que navegaba por las aguas del Mississippi. Muchos de los pasajeros sintieron un gran placer y alegría al pisar nuevamente tierra. Las autoridades del río fueron las primeras en subir a bordo. Un joven de elevada estatura vistiendo la usanza ciudadana, cargando con una elegante maleta de cuero, avanzó por el muelle en dirección a los edificios. Un grupo de cowboys hacía comentarios de su persona. Escuchó unos instantes y después se extendió por su rostro una amplia sonrisa. ¿De dónde se habrá escapado ese gigante? Decía uno. Continuó su camino sin prestar mayor atención a estos comentarios. Avanzó por el centro de la calle principal leyendo los rótulos de los distintos establecimientos. Detúvose ante uno, que decía, Oliver Gad, casa comidas y establo. Tal vez allí tuvieran hospedaje también, pensó. Entró en el establecimiento con la pesada maleta. Una joven y simpática muchacha le sonrió amablemente. Pasajero del New Orleans. Pregunto. Sí. En el rótulo que hay en la puerta, no anuncia hospedaje. ¿Para muchos días? Depende. Si encuentro trabajo me quedaré por aquí. De no ser así continuaré camino. Más adelante encontrarás un buen hotel. A juzgar por esas ropas. La verdad es que no ando muy sobrado de dinero. Hum. Hum. Qué bien huele. Mi padre está preparando el menú para la cena. ¿Falta mucho? Echose a reír la joven. Es que no os dan de comer en el New Orleans. He oído decir que se come muy bien en ese barco. Pues si me lo preguntan a mí diría todo lo contrario, dijo con sinceridad el joven elegante. Volvió a reír la muchacha. Tenemos una habitación libre, pero es mi padre el encargado de admitir a los clientes. Le diré que salga un momento. Entró la muchacha en la cocina. Y dijo a su padre que saliera a echar un vistazo al cliente. Creí que mi hija bromeaba. Exclamó Oliver Gadd. Vaya estatura. Agregó. Hola, amigo. ¿Hay algún inconveniente en que ocupe esa habitación? Le examinó detenidamente Gadd antes de responder. Un dólar diario, con derecho al desayuno y comida para tu caballo. Lo último podrá ahorrárselo. No tengo caballo. El precio es el mismo. Me interesa la habitación. Si en un par de semanas no encuentro trabajo, podrá disponer nuevamente de ella, dijo el gigante. ¿Qué sabes hacer? Muchas cosas. Si no encuentro trabajo en mi profesión podré dedicarme a dar clases a los niños. ¿Maestro? No. Periodista. Soy abogado también. Lo primero es lo que más me interesa. Los dueños del mirror son amigos míos. Te los presentaré a la hora de cenar. Creo que has llegado con buen pie a esta ciudad. Disculpa. Mi hija te acompañará hasta la habitación. He de seguir atendiendo la cocina. Muchas gracias por todo. La bella y joven hija de Gadd no tardó en aparecer. Le has resultado simpático a mi padre, dijo. Ello quiere decir que no eres mala persona. Mi padre no se equivoca nunca. Sonrió agradecido. No sé si el pago ha de efectuarse por adelantado. Cuando mi padre no lo ha exigido es porque no es necesario. He de anotar tu nombre en el libro de registro. Me llamo Sam. Sam Lañe. Registró el nombre completo en el libro. Bien. Ya puedes ocupar la habitación. ¿Puedo saber cómo te llamas? A. Sí. A. B. Lo oirás pronunciar con frecuencia a la hora de las comidas. Ya puedes recoger tu maleta. Sam siguió a la muchacha hasta la habitación. Esta es, dijo. Espero te agrade. Abrió la puerta comprobando desde el pasillo que todo estaba en orden. Entró Sam con la maleta. Gracias, A. B. Dile a tu padre que estaré en el comedor tan pronto como me haya aseado un poco. ¿Toda la ropa que traes es como la que llevas puesta? Parecida. Pues debes ir pensando en comprarte otra, si no quieres que se rían de ti en la ciudad. Aunque dudo encuentres camisas y pantalones de tu talla. Barnaby, sin ser tan alto como tú, tiene también problemas con la ropa. ¿Quién es Barnaby? El hijo de Elton Nash. Las personas que mi padre va a presentarte esta noche. Barnaby es periodista también. Estupendo. Ya me están llamando. Sam dedicó una sonrisa de agradecimiento a la muchacha. Una hora más tarde, debidamente aseado, descendió a la planta baja. Había varios comensales en el comedor. A. B. había empezado a servir las mesas. Al verle entrar en el comedor, se acercó a él y le dijo. En la mesa que está en el fondo tienes un asiento reservado. Barnaby, su padre y el herrero te harán compañía. Te presentaré a este último. Es el que está sentado a la mesa. A. B. le acompañó hasta la mesa. Te presento a Sam Lagne, dijo al herrero. Hola, muchacho. A. B. me estuvo hablando de ti. Me llamo Rick Burton. Encantado. Elton y Barnaby no tardarán en llegar. Ahí les tenemos. Sam dirigió su mirada hacia la puerta. Padre e hijo avanzaban entre las mesas. A. B. salió al encuentro de ambos. Estuvo hablando con ellos durante unos cuantos segundos. Llegaron sonrientes a la mesa. A. B. se encargó de hacer las nuevas presentaciones. Entablaron una animada conversación. Necesito colaboradores en el periódico, decía Elton Nash. Después de la cena nos pasaremos por el taller. Necesito hacer una pequeña comprobación. Son muchos los que han pretendido colaborar conmigo y luego nos hemos llevado, mi hijo y yo, una gran desilusión. Entiendo. Pueden someterme a todas las pruebas que consideren oportunas. Es un buen comienzo. ¿Has colaborado en algún periódico? Escribí algunos artículos en el Este, pero no puede decirse haya colaborado en periódico alguno. A título de curiosidad, ¿procedes del Este? Sí. Hay que estar loco para venir al oeste. Yo no me hubiera movido de allí. Me apasiona esta tierra. Otra víctima de esa maldita leyenda, exclamó Elton. Cuando lleves una temporada en Memphis tal vez pienses de manera muy distinta. La sobrelineas se prolongó más de lo acostumbrado. El herrero fue el primero en despedirse. No podía hacer esperar a sus clientes. Dos horas más tarde entraba Sam en la imprenta donde se confeccionaba el mirror. Una sola prueba bastó para que Sam pudiera demostrar su capacidad profesional. Muy bien, Sam. Puedes considerarte uno de los nuestros, dijo, muy satisfecho, Elton. Irás con Barnaby a dar una vuelta por la ciudad. Él te pondrá al corriente de muchas cosas. Pero lo primero que hay que pensar es en cambiar esa ropa que llevas puesta. Toda la ropa que traigo es de las mismas características. Puedo prestarte una camisa y un pantalón hasta mañana, inquirió Barnaby. Media hora más tarde era Sam una persona distinta. Las altas botas de montar le venían muy cómodas, no pudiendo decir lo mismo de la camisa y pantalón. Estas dos prendas se ajustaban demasiado a su anatomía. ¿Te sientes cómodo? Más bien, extraño. Es la primera vez que visto de esta forma, replicó Sam. Tienes un aspecto muy distinto. Un caballo, silla de montar y las armas completarán tu equipo. El caballo, particularmente, es imprescindible en esta tierra. Y las armas mucho más, inquirió Elton. Aunque no sepas manejarlas pueden serte útiles en un momento determinado. Ocúpate de su aprendizaje, Barnaby. ¿Vais a salir a dar una vuelta? No olvides tu cita con esa muchacha, Barnaby. Necesitamos el artículo para mañana. Sam se hará cargo de esa entrevista. Pasaremos gran parte de la noche en el Red Bull. Así tendrá oportunidad de conocer a los personajes más influyentes de Memphis. Mucho cuidado con los hombres de Evans. Adviértele a Sam lo que debe hacer si tropezáis con ellos. Sam escuchó con atención todos los consejos de Barnaby. Aquella noche tuvo oportunidad Sam de conocer a personajes importantes. Estos le fueron presentados por Barnaby. Pero la elevada estatura de Sam iba a crearle una situación embarazosa en el Red Bull, considerado como el mejor local de diversión de toda la ciudad. Allí alternaban cowboys, famosos ganaderos así como propietarios de ricas plantaciones. Christopher Evans era uno de los más importantes de estos personajes. Eh, Barnaby. ¿De dónde ha salido ese gigante? Déjale tranquilo, Cass. Mañana tendrás ocasión de leer su primer artículo en el Mirror. ¿Periodista? Y de los buenos. ¿Estás seguro? Dijiste lo mismo de aquel otro que nos presentaste y luego resultó ser un profesional del naipe. Achárense a reír los compañeros de Cass. Este era capataz de Evans en el rancho. Había otro capataz llamado Spencer, destinado a la plantación, propiedad de Christopher Evans. Puedo asegurarte que Sam es un buen periodista. Hará su debut en Memphis entrevistando a Bebet esta noche. Está bien. Mañana leeremos sus tonterías. Barnaby indicó con el gesto a Sam que le siguiera. ¿Presentaronse ambos en el despacho de Neil West, propietario del Red Bull? Un empleado anunció la visita. Ya pueden entrar, anunció el empleado. Neil les recibió con una sonrisa. Adelante, periodista, dijo a modo de saludo. Creí se trataba de su padre cuando me anunciaron la visita. He venido a presentarle a Sam Lagne. Otro colaborador nuestro. ¿Periodista también? Y de los buenos, replicó Barnaby. Eso ya lo veremos. Tomen asiento. Sacó dos vasos de un lujoso armario y los puso sobre la mesa. Sírvanse ustedes mismos, agregó. Aceptaron la invitación. Conversaron amistosamente durante unos minutos. Finalmente, al conocer Neil el propósito de ambos profesionales, dirigiéndose a Sam, dijo. Ya puede darse prisa, gigante. Bebet inicia su actuación dentro de un par de horas aproximadamente. ¿Dónde puedo verla? En su habitación, suponiendo que desee recibirte. Hizo sonar un timbre y apareció de inmediato otro empleado. Este recibió instrucciones de acompañar a Sam hasta la habitación de la famosa cantante. Bebet quedó sorprendida al ver al empleado. Sabes que no me gusta, se me moleste a estas horas, dijo visiblemente disgustada. Disculpe, inquirió Sam. Soy periodista del, Mirror. Estamos interesados en escribir algo acerca de su persona, como profesional de la canción actual. Mostrase más amable la cantante. No le conocía. Soy nuevo en la plantilla. Si me concede una pequeña entrevista será mi primer artículo en Memphis. Tú puedes retirarte, dijo al empleado. Entré, amigo. Le concederé unos minutos, añadió dirigiéndose a Sam. Minutos más tarde tenía oportunidad Sam de poder comprobar que se trataba de una mujer instruida. La conversación resultó muy amena para ambos y el tiempo transcurrió sin que se dieran cuenta. Se me ha echado el tiempo encima. Exclamó ella al consultar su diminuto y valioso reloj de pulsera. Creo que ya tiene sobrada materia para escribir ese artículo. En efecto. Y le quedo sinceramente agradecido por la atención que ha tenido al recibirme. Sam se guardó el pequeño blog con todas las anotaciones y se despidió amablemente de la cantante. Mostrase contento al reunirse con Barnaby. ¿Es que no te quedas a presenciar el espectáculo? Vale la pena escuchar a esa muchacha. Tu padre necesita mi artículo. Lo está esperando en la imprenta. Yo me ocuparé de componer las planchas. Esa mujer canta como los ángeles. Sam dejóse convencer. La presencia de Bebet en el pequeño escenario fue acogida con muestras de incontenido entusiasmo. Era la primera vez que Sam veía correr la pólvora. Al final de cada canción repetías en la misma escena. Los sombreros salían lanzados al aire y las armas disparábanse contra el techo. A la mañana siguiente, muy temprano, antes de que los periódicos salieran a la calle, el padre de Barnaby leyó el artículo escrito por Sam. Una sonrisa de satisfacción cubrió su rostro. Esto es lo que estábamos necesitando. Murmuró en voz alta. Sin poder contenerse despertó a Sam, para felicitarle. Horas más tarde visitaba Bebet el periódico, con el mismo propósito. De esta forma empezó a hacerse popular Sam como periodista. Pronto empezó a hablarse de él en toda la ciudad. El herrero le había facilitado un magnífico caballo. Capítulo 3. Clapton. Me sorprende verte por aquí. Hola, Evans. Me he visto obligado a venir. No quiero que Spencer esté esperando inútilmente en la plantación la mercancía que llevo en la bodega del barco. Me han ordenado en la compañía cargar pasaje con destino a New Orleans. Las pruebas han sido suspendidas. Haré por llegar de noche al embarcadero. Hazle saber a Spencer que no podré detenerme demasiado tiempo. Simularé una pequeña avería en las máquinas. Cass se encargará de ir hasta la plantación. ¿Cómo ha ido ese viaje? Bastante bien. Te he conseguido 50 buenos braceros. Estupendo. ¿Necesitas dinero? 15 de los grandes. Es el valor total de la mercancía. Estás bromeando. Exclamó sonriente Evans. A 350 y a 400 están pagando en New Orleans. Si no te interesa el precio que te he dado, continuaré viaje sin detenerme en tus tierras. Dame una respuesta rápida. No dispongo de mucho tiempo. Sabes que jamás te he engañado. A ese precio se compran hombres con resistencia física para más de un año, a pan y agua simplemente. Los que viajan en la bodega del New Orleans reúnen esas características. O los tomas o los dejas. No tengo suficiente dinero en efectivo. Y el banco no abre hasta mañana. ¿Se lo pido a Neil en tu nombre? Necesito hacer unos pagos al llegar a New Orleans. ¿Cómo es que no abre el banco hasta mañana? Porque es día festivo y el banco también lo celebra. Ah, sí. Lo había olvidado. Sigo esperando tu respuesta. Pídele a Neil el dinero. ¿Por qué no vienes conmigo a la ciudad? A nadie le sorprenderá vernos juntos. Saben que nos une una gran amistad. Estoy esperando a unos amigos de Jackson. Vienen dispuestos a comprarme una importante partida de ganado. Cass salió muy temprano con los muchachos. Pues alguien debe ir a la plantación, sin pérdida de tiempo. Veré si hay alguien en la nave. Echó un vistazo a través de una de las ventanas del despacho. Había un caballo ante la vivienda de los Cowboys. Creo que hemos tenido suerte, dijo. El propietario de aquel caballo disponíase a montar en el momento en que Vance apareció en la puerta de la vivienda principal. Eh, tú, llamó, espera. Salió a su encuentro. Buenos días, patrón, saludó el vaquero. Buenos días, muchacho. Ve inmediatamente a reunirte con Cass. Dile que regrese inmediatamente a la casa, pero sin pérdida de tiempo. Le necesito urgentemente. Montó a caballo el Cowboy y espoleó con fuerza al animal. Antes de la media hora se presentó en la casa el capataz. Hola, capitán, saludó. ¿Qué tal, Cass? Prepárate para ir inmediatamente a la plantación. Es preciso lleves un aviso a Spencer urgentemente. Ya lo has oído, inquirió Evans. Dile que espere la mercancía en el embarcadero. Esta noche se detendrá el New Orleans unos minutos para desembarcarla. ¿Los muchachos? Olvídate de los muchachos. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Les ordené que no hicieran nada hasta que yo regrese. No importa. Confío en que alguno venga por aquí al ver que tardas en regresar. Cass sabía que así lo harían en cuanto pasara un poco de tiempo. Montó a caballo y partió al galope en dirección a la plantación. Esta se hallaba en las proximidades de Calierville. La distancia a recorrer eran exactamente 20 millas. Dos horas más tarde entraba en la propiedad. Sonrió al descubrir los primeros grupos de trabajadores. Wally, encargado de uno de estos grupos cuyo número no excedía nunca de 10 hombres, castigaba con el látigo, pistola en mano, a uno de los braceros. Te dan de comer para que trabajes, cobarde. Gritaba. No piú, do más. Claro que puedes. En pie, cobarde. El látigo mordía, una y otra vez, las carnes de aquel hombre. Un compañero, sin ignorar a lo que se exponía, intentó ayudarle a ponerse en pie. Restalló nuevamente el látigo hábilmente manejado por Wally. La espalda del que intentó ayudar al compañero quedó teñida de sangre en pocos segundos. Todos los hombres admiraban el gesto de defensa de aquel hombre endeble que soportó los golpes del látigo con estoicismo realmente asombroso. Buen trabajo, Wally, felicitó Cas a modo de saludo. Hola, Cas. Exclamó con satisfacción Wally. Llegas que ni llovido del cielo. Vigila a esa canalla. No dudes en disparar al primer movimiento. El capataz desenfundó las armas. El recientemente castigado por Wally intentó, en movimiento desesperado, arrancarle el látigo con el pensamiento y la intención más homicida. Cas apretó el gatillo, y un ruido sordo, con lamentos entrecortados, indicó que había hecho blanco. Cobarde. Traidor. Gritaba Wally destrozando materialmente aquel cuerpo ya sin vida. Los braceros vieron morir a sus dos compañeros de la manera más cruel. Abrir una tumba para los dos. Ordenó Wally. Su carroña servirá de abono a esta tierra. En pocos minutos fueron enterrados. Y como si nada importante hubiera ocurrido prosiguió el grupo la faena. Eran vigilados a distancia por Wally. ¿Qué te trae por aquí, Cas? Necesito ver urgentemente a Spencer. Tendrás que ir hasta las edificaciones de madera. Te aconsejo evites el pasar por los barracones. Anoche aparecieron muertos dos de los nuestros. Lo sabe el patrón. Evans no se entera de muchas cosas. ¿No habéis podido averiguar quién mató a esos dos? Se echó a reír Wally. A esa gente no hay quien le arranque una sola palabra. Prefieren morir antes de delatar a un compañero. El que tú has matado creo haberle visto en alguna otra parte. Era uno de esos inspectores enviados al banco. Exacto. Ahora lo recuerdo. Me dio orden Spencer de deshacerme de él. Estaba revolucionando al personal trabajador. Por cierto, que nos estamos quedando sin gente. El grupo de Tasta desaparecido en su totalidad. Él y yo nos turnamos en el trabajo. Le encontrarás con Spencer en la casa. Spencer está disgustado porque el capitán Clapton prometió. Esta noche desembarcarán 50 hombres en el embarcadero. Es lo que vengo a decirle a Spencer. La naviera ha considerado innecesarias las pruebas solicitadas por Clapton. Los técnicos de la compañía confirmaron el buen estado de la maquinaria del New Orleans. Ve a decírselo. Se pondrá muy contento cuando lo sepa. ¿Qué tal por la ciudad? Llevamos más de tres semanas sin salir de estas tierras. ¿Han llegado ya esas muchachas de las que West nos habló? Pero si tienen revolucionada la ciudad. Si que hace tiempo que no vais por allí. Si yo creí que Spencer. Mira ese maldito. Había caído desmayado uno de los trabajadores. Tendido en el suelo. Respiraba con dificultad. ¿Qué te ocurre? Le preguntó Wally. Arriba. Gritó, castigándole con el látigo. Los compañeros del caído continuaron moviendo las herramientas de trabajo. Cash les vigilaba con las armas empuñadas. Convencido Wally de que aquel hombre no había fingido ningún tipo de padecimiento ordenó a dos de los trabajadores que le cargaran en el carretón destinado a estos menesteres. Seis hombres más ocupaban el mismo. Clínicamente eran siete cadáveres. Las horas de trabajo que cada uno contaba en su haber determinarían lo que se haría con cada uno de aquellos hombres. Spencer era quien llevaba este control. Se puso muy contento al ver llegar a su colega. Y mucho más al conocer el motivo de esta visita. Ya iba siendo hora que nos enviaran gente nueva, dijo. Si no damos un pequeño descanso al personal que tenemos, nos quedaremos muy pronto sin braceros. Los de color son muy superiores a nosotros. Por algo fueron elegidos como esclavos en algún tiempo. Puso una botella sobre la mesa. Sírvete un trago, añadió. ¿Te sirvo a ti? Bien lleno el vaso. Me disgusta se desaproveche la capacidad de los mismos. Lo llenó hasta casi salirse. ¿Está bien así? No tanto, hombre. Con un buen pulso se lo llevó a la boca sin verter una sola gota. ¿Qué te ha parecido? A ver si eres tú capaz de hacer lo mismo. Cas hizo una perfecta exhibición en cuanto a pulso hacía referencia. Muy bien, Cas. Tu pulso sigue siendo firme. Ni el propio Jimmy sería capaz de mejorarlo. Procura que no te oiga. Jimmy es algo excepcional con las armas. ¿Dónde pone el ojo? Pone la bala. Cierto. Es lo mejor que he visto en mi vida. ¿Alguna novedad en la ciudad? El equipo de West. Vaya mujeres. ¿Han llegado ya? Hace unos cuantos días. Te quedarás bizco cuando las veas. Hay una tal Romy. Mañana iré con Wally a dar una vuelta. Esta misma noche quedará acoplada la mercancía que nos envía Clapton. Tasto ocupará mi puesto durante mi ausencia. Ahora que hablas de Wally, se ha visto obligado a matar a dos hombres, bueno, en realidad, a uno de ellos le maté yo. Refirió detalladamente lo ocurrido. No hay por qué preocuparse. Esos dos hombres ya habían cumplido su misión en la plantación. Ambos estaban condenados a morir. Quedan otros dos de esos inspectores. Uno de ellos es un buen elemento. Gracias a su intervención hemos evitado muchos motines en los barracones. Si esperas un poco tendrás ocasión de conocerle, se llama Rory Copper. Os echaré una mano esta noche. Me divierte ese trabajo. ¿Por qué no te vienes con nosotros? Larry puede ocuparse del equipo en el rancho. ¿Te imaginas tú y yo juntos? Naturalmente que me lo imagino, pero es demasiado esclava esta vida. Admito que el trabajo en el rancho resulta pesado, pero tiene su recompensa al final de la jornada. Echaría de menos las visitas al Red Bull. ¿Crees que en Calierville no hay mujeres? Te llevaré esta noche a casa de unas amigas. Continuaron hablando y sirviéndose vasos de whisky. Los encargados de vigilar a los distintos grupos empezaron a llegar. Spencer recibió a todos en su despacho. Dio solución a todos los problemas presentados. Y cuando todos se reunían ante la vivienda principal, visitó Spencer lo que ellos denominaban, enfermería. Los cadáveres vivientes que ocupaban la misma cerraron los ojos al ver entrar al verdugo. Este recorrió los camastros acompañado de Tast. Otro de los inspectores había sido víctima del desfallecimiento. Hay que levantar ese ánimo, amigo, le dijo Spencer. Tast esperaba las instrucciones de su jefe o capataz. Spencer revisó el libro que llevaba en la mano y ordenó a su ayudante. Anota, cumplido. Sobrepasa en muchas horas el límite de resistencia. Dos horas más tarde los encargados de cumplimentar el macabro trabajo actuaban con crueldad y sin escrúpulo alguno. Los marcados con una, c, en la lista recibían un inyectable cargado de veneno activo. Desde el interior de los barracones vieron sacar los cinco cadáveres de la, enfermería. Mientras, en el embarcadero, el equipo dirigido por Spencer se hizo cargo de los 50 braceros que descendieron de la bodega del, New Orleans. Menos dos, todos eran hombres de color. A la mañana siguiente, muy temprano, presentaronse en el rancho de Vans los tres hombres de su confianza, Cas. Spencer y Wally. Rieron los tres al escuchar las protestas del patrón. Os tengo dicho que no se me moleste cuando duermo. Es que. Habla, idiota. ¿Cómo me hayas despertado por una tontería? Cálmate, hombre. He sido yo quien le pidió que te despertara. Spencer. ¿Qué haces tú aquí? Acabamos de llegar de la plantación. Casi Wally están abajo esperando. ¿Ocurre algo? Exclamó temeroso. No, no ocurre nada. Recibisteis la, mercancía. Y ya ha sido distribuida. Tast se ha quedado al cargo de la plantación. ¿Qué te han parecido esos hombres? He tenido que pagar un elevado precio por ellos. Magníficos braceros. Lo mejor que hasta ahora nos ha facilitado Clapton. Me alegra oírte hablar así. Sabía que Clapton no sería capaz de engañarme. Estoy aún dormido. ¿Qué hora es? Si son las siete de la mañana nada más. Exclamó al consultar su reloj. ¿Hubo juerga anoche? Más que juerga, replicó Evans. Hace escasamente un par de horas que me he metido en la cama. Y esta noche ha organizado otra fiesta West. Vaya unas mujeres que ha traído. Lo estáis pasando en grande por lo que veo. También nosotros venimos con ganas de divertirnos. Nos acoplaremos en la vivienda de los vaqueros. Ocupad esas habitaciones. Están vacías. Veo que también necesitáis descansar. Habían pasado toda la noche sin dormir. Yo estoy rendido, dijo Spencer. Más tarde hablaremos de la plantación. Vais a tener ocasión de conocer a la mujer más bonita de toda la unión. Me estoy refiriendo a la hija del tonás, el intocable. Llegó ayer del este. Piensa dedicarse al periodismo como su familia. Cass entró satisfecho en la habitación que le había sido designada. Capítulo 4. Lo siento, amigo. Hoy no es tu día de suerte. Has vuelto a perder. Stills, el ventajista al servicio de la casa, contemplaba sonriente al cliente que se había dejado más de 200 dólares sobre la mesa de verde tapete. Quieto. No toques ese dinero. Me lo has ganado con trampas. He visto cómo. Un disparo cegó la vida del hombre que tan nerviosamente hablaba. Todos sois testigos de que quiso sorprenderme, dijo el elegante ventajista. Hay personas que no debían sentarse a las mesas de juego. No se conformó con perder una miseria, sino que ha perdido la vida en su afán de recuperar lo perdido. Sam abandonó el mostrador al que se hallaba apoyado y avanzó hacia las mesas de juego. Fijose detenidamente en el muerto. Aquel hombre no había hecho intención de ir a sus armas. Esto era evidente y así lo haría constar en su artículo. Ya tienes materia para escribir, gigante, dijo Stills, sonriendo. Debía de estar muy aburrido de la vida. ¿Quién ha disparado? Yo, ¿por qué? Este hombre no hizo intención de ir a sus armas. ¿De veras? Pregúntale a los testigos. Intentó sorprenderme mientras hablaba. Procura hacerlo constar así en tu artículo. La llegada del sheriff interrumpió al ventajista. Hola, Bob, saludó este. Me he visto obligado a matar a ese hombre, agregó. Ya me han dicho que intentó sorprenderte. ¿Perdió mucho? Doscientos. Una miseria. Está el mundo lleno de locos. El enterrador no tardará en llegar. Confío en que le hayan quedado unos centavos en los bolsillos. Las protestas del enterrador al hacerse cargo de la víctima confirmaron codo lo contrario. Ni un solo centavo encontró en los bolsillos del muerto. Sam dedicóse a escuchar los comentarios que se hacían. A pesar de lo que se decía, continuaba convencido que aquel hombre había sido víctima de una vil traición. Llegó a las dependencias del Mirror, dispuesto a escribir su artículo. Barnaby había ido con su hermana a los muelles, donde se había producido un similar accidente. Otro hombre había perdido la vida al entablar una discusión con uno de los hombres de Christopher Evans. El director del banco acompañaba a la víctima. La culpa la tiene ese maldito, podrido. Exclamó Elton al leer el artículo de Sam. Vamos a tener problemas si publicamos esto. Si hemos de hacer honor a la verdad, replicó Sam, es exactamente lo que he podido observar. La víctima descubrió las trampas de ese ventajista y no le dio tiempo a hablar. Te creo, pero, nos va a costar un elevado precio. No cuente conmigo para decir lo contrario. No pensaba en eso, Sam. Tal vez sea el Mirror lo único que Christopher Evans no ha podido comprar en esta ciudad. Continuaremos haciendo honor a la verdad, cueste lo que cueste. Barnaby y su hermana Kerel llegaron con una noticia parecida. Elton tragó con dificultad la saliva al leer el artículo redactado por sus hijos. Se decía en el mismo que el cowboy de Evans había disparado a traición sobre el acompañante del director del banco. Este no había respondido a sus preguntas de lo asustado que estaba. A la mañana siguiente aparecían en las primeras páginas de los ejemplares del Mirror, lanzados a la calle ambos artículos. Christopher Evans rugió como una fiera en cuanto uno de aquellos periódicos cayó en sus manos. Tienen que estar locos. Gritó. Media hora más tarde recibía el sheriff una nota de Evans. En ella le pedía que visitara el Mirror. ¿Qué significa esto, Mr. Nash? Dijo el sheriff, lanzando sobre la mesa del ton un ejemplar del Mirror. Le advertí en una ocasión que cerraría este negocio si volvía a hacerse conmigo. Esto es un insulto a la ley. ¿Le envía Mr. Evans? Repugnante viejo. Eso sí que es un insulto abierto hacia la integridad de una persona. ¿Integridad? Sí, integridad. Usted se lo ha buscado. ¿Buscar el qué? El sheriff hizo una seña con la mano y entraron en la imprenta seis hombres de Evans. Voy a darle una última oportunidad, Elton. Publique esto en la emisión de mañana. Nash leyó el escrito que el sheriff le entregó. No puedo hacerlo. Si he publicado esos dos artículos, que tanto le han ofendido según parece, es por considerar que así se han desarrollado los hechos. Hay muchos testigos dispuestos a declarar todo lo contrario. No me haga reír. Conozco a esa clase de, testigos. Haga lo que le digo o tendrá mucho que lamentar, amenazó el de la placa. ¿Hay alguna oferta detrás de todo esto? Sabe que pierde el tiempo como intente sobornarme. ¿Habéis oído, muchachos? El intocable, sigue empeñado en enfrentarse a la ley. Por última vez, cerdo. Mañana conocerán los lectores del Mirror, la verdadera personalidad de nuestro sheriff. ¿Qué estás diciendo? Este viejo está loco, Rotten. Acabemos de una vez con él. Inquirió Hackherr, uno de los ayudantes del sheriff. Crosby, el otro ayudante, descargó un tremendo revés sobre el rostro del viejo periodista. Haz lo que te están ordenando. Rugió. Abrió una herida en el labio superior del ton y la sangre hizo su aparición en el acto. Esto dará lugar a un buen artículo, dijo el ton con la mayor naturalidad. Los secuaces del, podrido, lo titularé, ¿qué os parece? Es el significado de su apellido, sheriff. Y no puede responsabilizarme a mí que le hayan puesto Rotten al nacer. Maldito. Empezad la fiesta, muchachos. No. No. Gritaba desesperadamente el ton en su afán de impedir aquel destrozo. Recibió un fuerte golpe en la cabeza y todos vieron cómo se desplomaba sin conocimiento. Cuando abrió los ojos contempló con asombro a Sam. Este le miraba sonriente. ¿Dónde estoy? Tranquilícese, el ton. Está en la clínica del doctor Martín. Yo. Ahí. El doctor Martín entraba en ese momento en la habitación. No te conviene excitarse. Ha podido costarte la vida ese golpe que has recibido en la cabeza. Cana, lías. Cobardes. Volvió a quejarse nuevamente. El médico preparó un inyectable y se lo administró al paciente. El ton poco a poco quedó sumido en un profundo sueño. Descansará unas cuantas horas, dijo. Querel lloraba junto a la cama. Tranquilízate, mujer. A tu padre no le ocurre nada. Pronto estará bien, dijo el médico. Tarde o temprano esto tenía que ocurrir. Será mejor que no penséis en abrir el periódico. ¿Le dijo quién lo hizo? Preguntó Barnaby. El doctor Martín no respondió. Olvídalo, Barnaby. Si sabe quién lo ha hecho, dígamelo. Tu padre te lo dirá cuando despierte. Yo no sé nada. Por favor, doctor Martín. Se lo ruego. ¿Más complicaciones aún? El enemigo es peligroso, Barnaby. De nada te servirá saber quiénes destrozaron vuestro negocio ni conocer el nombre de quién golpeó a vuestro padre. No pienso querellarme contra nadie. Lo siento. Debo continuar mi consulta. Hay varios pacientes esperando. Podéis quedaros aquí si queréis, pero os advierto que estará durmiendo durante más de tres horas. ¿Por qué no quiere decirme quién golpeó a mi padre? Sam y Kerell escuchaban en silencio. Porque no quiero ser responsable de lo que pueda sucederte. No debisteis publicar esos artículos. Dos hombres han muerto asesinados, doctor, inquirió Sam, quien hasta el momento no había abierto la boca. Justo es que se dé a conocer la verdad, ¿no cree? No es que esté en contra de esa teoría, amigo. Cuando lleves un poco más de tiempo en esta ciudad llegarás a comprender lo que acabo de decir. Le comprendo perfectamente. Sin embargo, la condición de la persona y mucho más cuando se trata de informar. Todo eso hay que sacrificarlo cuando está en juego la vida de una persona, interrumpió el doctor. Y es mucho lo que aprecio a ese hombre que está en la cama. ¿Ahí tenéis el fruto de su honradez profesional? Recordad que os habla otra víctima de las circunstancias. ¿Quién lo hizo? Insistió Barnaby. ¿De qué te servirá saberlo? Por favor, Barnaby, no insistas. Está traicionando sus principios, doctor. No es la voz de su conciencia la que habla, replicó Barnaby. Usted ha visto morir a muchos hombres asesinados. ¿Tantos? Recordó con tristeza. Y los que seguiré viendo desgraciadamente. Por eso trato de evitar que sea tu padre uno de ellos. Han amenazado con matarle si daba a conocer sus nombres. Le doy mi palabra que sabré guardar el secreto. ¿Es que no te lo imaginas? El, podrido. Sí. Él iba al frente del grupo que visitó a tu padre. Crosby fue quien le golpeó en la cabeza y el que le destrozó la boca de un revés. ¿Satisfecho? Gracias, doctor. Has dado tu palabra de no revelar el secreto. Y la mantengo. Pero me las arreglaré para castigar a ese cobarde como se merece. Ten mucho cuidado. Si sospechan la verdad pondrás en peligro la vida de tu padre. Puede estar tranquilo. ¿Me acompañas, Sam? Intentaremos reparar la maquinaria. Debe de haber repuesto de todo lo estropeado. Tú quédate aquí, Kerel. En esa cama puedes pasar la noche. Como un reguero de pólvora corrió esta noticia por el pueblo, transmitida de unos a otros. Sam y Barnaby trabajaron sin descanso hasta altas horas de la madrugada. Al día siguiente terminaron los trabajos de reparación. Y en la tarde salieron los periódicos a la calle. Se hacía saber a los lectores que este retraso había sido motivado a una importante avería en una de las máquinas. Mira esto, Rotten. Dijo Crosby mostrándole un ejemplar del mirror adquirido en la calle. No es posible. Exclamó el de la placa. La maquinaria quedó completamente destrozada. Han debido repararlo todo. Publican una nota en la que hacen saber a todos los lectores que este retraso obedece a una avería en las máquinas. El sheriff sonrió con satisfacción. Elton callará la verdad. Ahora, antes de publicar un artículo, lo pensarán mejor. De todas formas hemos conseguido nuestro propósito. ¿Cómo sigue nuestro amigo? El doctor no nos ha permitido visitarle. Su estado debe de ser muy delicado. No debiste golpearle con tanta fuerza, Crosby. Ese viejo tozudo terminará por obedecer nuestras órdenes. Vamos a necesitarle muy pronto. Sigo pensando que perdemos el tiempo con él. Me dieron ganas de matarle. Ten cuidado, Crosby. Limítate a cumplir las órdenes que te den, si es que no quieres verte con una cuerda al cuello. Y es lo que te ocurrirá si desobedeces las órdenes de Evans. El ayudante del sheriff sabía que esto era cierto y tragó saliva con dificultad. Elton se había levantado de la cama. Querel continuaba haciéndole compañía. Observó un gesto en su padre y preguntó. ¿Vuelve a dolerte? De vez en cuando. Ya se me pasa, respondió Elton. Voy a pedir a Martín que me deje salir de aquí. De momento confórmate con poder levantarte un poco por la habitación, dijo el médico desde la puerta. Pero si ya me encuentro mucho mejor. Apenas me molesta lo de la cabeza. Has perdido mucha sangre. Me necesitan en el periódico, Martín. Me cuesta creer que hayan podido repararlo todo. ¿Cómo se las habrán arreglado? ¿Cómo? No lo sé, pero lo cierto es que los periódicos han vuelto a salir a la calle. Ya te lo explicarán ellos cuando vengan. Si realmente no me necesitas, papá, iré a echarles una mano. Ve con ellos, Querel. Ya que yo no puedo ir. Olvídate del trabajo en unos cuantos días, repuso el doctor. Mientras no estés en condiciones de abandonar la clínica, no saldrás de aquí. Querel besó cariñosa a su padre e hizo lo mismo con el doctor al despedirse. No sé hablando con él, doctor, dijo en voz baja. Elton hizo como que no había escuchado la recomendación de su hija. Tienes unos hijos maravillosos, Elton, dijo el doctor. Me siento muy orgulloso de ellos. Sigo sin saber qué hacer, Martín. Si continúo con el periódico abierto voy a haberme obligado a tener que obedecer a ese asesino, o de lo contrario. A ver cómo discurren las cosas. Ahora no es momento de pensar en ello. Me vi en la necesidad de decir a Barnaby. Estaba seguro que tendrías que decírselo. Confío en que no cometa el error de intentar castigar a ese cobarde de Crosby. Me dio su palabra de mantener el secreto. También Sam me prometió no decir nada a nadie. Hay que esperar en que un día terminen las ambiciones napoleónicas de Evans. Será víctima de su propia locura. Las páginas de la historia están llenas de hombres así. Capítulo 5 Ahorraros los sermones. Continúo trabajando a estas horas porque el doctor Martín me considera curado del todo. Le pedí esto para que no tuvierais necesidad de ir a verle. Barnaby y su hermana echáronse a reír. El escrito del doctor iba dirigido a ellos. Decía lo siguiente. No regañéis a vuestro padre. Sus lesiones están curadas. Ya puede hacer su vida normal. Firmado, Dr. J. Martín. Enhorabuena, periodista tozudo, dijo Barnaby. Querel besó a su padre. No trabajes demasiado, aconsejó cariñosa. ¿Traís alguna noticia? Necesitamos material para llenar las páginas del periódico de mañana. ¿Habéis hablado con ese ranchero? Sí, pero todo parece obedecer a una intencionada alarma, replicó Barnaby. Es lo que nos ha dicho el propietario de ese rancho. ¿Aún no ha regresado, Sam? Inquirió Querel. No, respondió su padre. Es muy extraño. Hace más de dos horas que marchó al banco. Iba a entrevistar al director. Pues, como no llegue con algo interesante, vamos a tener que inventar algo. Echad un vistazo a la sección de anuncios. Bamaby examinó el departamento de anuncios. Figuraban en el mismo los nombres de los más famosos establecimientos de la ciudad. Se habían convencido los propietarios de los mismos de la importancia que tenía la propaganda. Y el periódico era el mejor vehículo a tal efecto. Sam continuaba haciendo anotaciones en el despacho del director del banco. Esta nueva sección contará con muchos adeptos, decía Sam. Servirá de orientación a quienes deseen realizar importantes inversiones con un conocimiento claro de los beneficios que ofrecen las distintas empresas. No se haga demasiadas ilusiones, amigo, interrumpió el director. Resulta muy difícil convencer a nuestros clientes. Son desconfiados por naturaleza. Esto, indudablemente, beneficia exclusivamente al banco. Somos nosotros quienes movemos todo el dinero que figura en las distintas cuentas corrientes. Le entiendo. Ustedes ofrecen un 5 o un 10% y consiguen a cambio unos beneficios muy superiores. Mucho más elevado de lo que usted se imagina, lañe. Sin embargo, no hay forma de convencer a la gente. Tal vez el periódico tenga mucha más fuerza que los medios que han venido utilizando hasta la fecha. Me alegraría por nuestros clientes. Ha sido muy amable al revelarme toda esta información. Ya verá cómo la sección bursátil causará un gran impacto. ¿Se le ocurre algo más? Nada que valga la pena. Ah, sí. Voy a pedirle un favor. Usted dirá. Se trata de algo completamente distinto. Se me anunció hace varios meses la llegada de unos inspectores de banca, enviados por la central en Washington. Es hoy el día que no hemos recibido visita alguna. Habrán cambiado de idea sus superiores. No veo la importancia que puede tener como noticia. Es que. Continúe. No tiene importancia. Puede que para mí, como periodista, la tenga. Esos tres hombres salieron de Washington con destino a Memphis. Ninguno ha llegado a su destino. ¿Quién le dice que no han cambiado de idea en la central? Sé que están muy preocupados. Además mis informes tampoco llegan a su destino. Eso es distinto. Sam continuó haciendo anotaciones en el pequeño blog. Finalmente fue obsequiado por el director a un trago de buen whisky. Llegó muy contento a la redacción del periódico. Elton aceptó la idea de Sam de crear una sección bursátil en el periódico. Al día siguiente causaba su impacto esta publicación. Varios clientes del banco solicitaron ser recibidos por el director. Más de doscientas nuevas cuentas se abrieron en el transcurso de la mañana. Antes de la hora de cierre de la media jornada se presentó el director en las dependencias del ¿Mirror? Mr. Barney. Exclamó Elton al verle. Vengo a felicitarles por esa nueva sección, dijo. Ha causado mayor impacto del que yo, sinceramente, esperaba. Tome asiento. ¿Dónde está ese joven periodista? Su brillante idea ha motivado un brillante movimiento de dinero. Samanda por ahí en busca de alguna noticia. La hora que es dudo que venga ya por aquí. Podrá verle en casa de gala la hora de comer. Pienso enviar un amplio informe a la central en el que propondré se destine una cantidad de dinero, como gratificación, a este periódico por la gran labor realizada. Elton recibió con agrado la noticia. Minutos más tarde abandonaba Bowie Barney en el periódico. En el banco le estaban esperando el sheriff y sus dos ayudantes. Un empleado le anunció esta visita antes de entrar en el despacho. Lamento haberles hecho esperar, dijo al entrar a modo de saludo. Hola, amigo, replicó el sheriff. ¿Qué significa esto que publica él, mi error? Un gran acierto de ese joven periodista. No me estoy refiriendo a la sección bursátil sino a esta historia que usted ha debido contarle. ¿Se refiere a lo de los tres inspectores? Y a lo de que sus informes no llegan a la central. Es cierto. Me canso de enviar. Cierre la boca. Cuando ese periodista vuelva a visitarle dígale que todo fue invento suyo, si es que aprecia de ver a su pellejo. Aceptó nuestras condiciones y tendrá que obedecernos. No le irá mal, se lo aseguro. Pero si vuelve a irse de la lengua sin nuestro consentimiento, aparecerá colgado en este mismo despacho. ¿Lo ha entendido bien? El director del banco respondió con un movimiento afirmativo. Muy bien. Pues ya lo sabe. Recuerde que vigilamos todos sus movimientos. ¿Os apetece un trago, muchachos? Nuestro, amigo, dispone de unas excelentes botellas para obsequiar a los clientes. Barney temblaba de tal manera al tomar la botella en sus manos, que el sheriff dijo. Es mejor que sirvas tú, Crosby. Nuestro amigo no acertará a echar una sola gota dentro de los vasos. Golpeándole cariñosamente en el hombro, añadió el de la placa. Tranquilícese, hombre. No le ocurrirá nada si obedece nuestras órdenes. Barney respiró con tranquilidad al verse a solas en el despacho. A la hora de comer no acudió a casa de Gad, como prometiera a Ceralton. Este, sus hijos y Sam quedaron altamente sorprendidos por esta inexplicable ausencia. Barney pidió le disculparan y abandonó la mesa. Su hermana sonrió al verle entrar en la cocina. Hola, A.B., saludó Barney. ¿Ya os marcháis? Tengo mucho trabajo esta tarde. ¿Qué hacemos por fin mañana? Nos veremos en la iglesia como todos los domingos. Tengo el día libre. ¿Qué te parece si vamos hasta el río a pescar? Hace mucho tiempo que no vamos. Por mí, encantada. ¿Se lo has dicho a tu hermana? Ella se queda con Sam y mi padre. El periódico es así de esclavo. ¿Con quién hay que hablar es con tu padre? A él le vendrá muy bien un descanso en el campo. Y, si tenemos suerte, podemos cenar mañana en la noche unas buenas truchas. De eso me encargo yo. Que no ocurra lo de la última vez. ¿Te acuerdas? El día estaba muy malo. ¿Te encargas tú de decírselo a tu padre? Hablaré con él. Si tengo tiempo vendré esta tarde a buscarte y daremos un paseo. Los ojos de A.B. brillaron de una forma especial. ¿Te estaré esperando? Se miraban fijamente a los ojos. Y atraídos como por una fuerza magnética, avanzó el uno hacia el otro. Los pasos que se escucharon en el estrecho pasillo que comunicaba con la cocina ejercieron como un desconectador. Han llegado dos nuevos clientes. A.B., dijo al entrar el padre de la muchacha. ¿Queda algo por ahí? Como no sea unos huevos fritos con tocino o un poco de carne. Iré a decirles lo que hay. ¿Te marchas ya, Barnaby? Sí. Quiero tener el día de mañana libre y... Espera un momento. No tardo nada. Date prisa, replicó Barnaby, sonriendo. Los clientes aceptaron la comida y A.B. dedicóse a prepararla. Barnaby y el padre de la muchacha se detuvieron en el estrecho pasillo. Mañana tienes el día libre, ¿verdad? Dijo Oliver Gadd. Quiero tenerlo. Para ello he de adelantar el trabajo hoy. Me queda por escribir un artículo. Eso quiere decir que, después de la misa, podemos ir de pesca. Barnaby se echó a reír. Era precisamente lo que le estaba proponiendo a A.B. Estupendo. Desde la última vez que estuvimos en el río no he vuelto a comer truchas. Salieron riendo al comedor. Elton les contemplaba entusiasmado en silencio. Al llegar a la mesa, Gadd dijo. ¿Sabes lo que me ha prometido tu hijo, Elton? Cualquiera sabe. ¿Qué mañana por la noche cenaremos todos truchas? El, A.B. y yo iremos a por ellas. ¿Por qué no nos acompañas? Me gustaría, pero... Vamos, hombre, anímate. Sam y tu hija pueden atender el trabajo que quede por realizar en el periódico. Claro que sí, papá. Lo pasarás muy bien en el campo. Y, de paso, tanto tú como Oliver, aprenderéis a pescar truchas. Lo que tu hermano sabe lo aprendió de mí. Prefiero que tú y Sam les acompañéis. En realidad no hay nada que hacer mañana. Yo me dedicaré a poner en orden algunas cosas. Sabes que me gusta pasar así el día de descanso. Luego en la tarde Ripperton y yo haremos una visita al Dr. Martín. Es el único día de la semana que tenemos oportunidad de echar un trago juntos. Y no olvidéis que al Dr. le gustan mucho las truchas. Kerel entró muy contenta en la cocina. No te acerques demasiado, Kerel, recomendó A.B. Desde que ha arrimado la sartén al fuego está saltando constantemente el aceite. Chisporroteó de nuevo alcanzando una de las gotas el brazo de A.B. Un gesto de dolor cubrió su rostro. ¿Lo estás viendo? Quédate donde estás, Kerel. Apártate tú también. Ese aceite parece estar endemoniado. Fritos los huevos y el tocino retiró la sartén del fuego. La tranquilidad volvió a reinar en la cocina. ¿Cómo es cuece? Quejose A.B. Se había dado una untura en la zona del brazo quemada por el aceite que había saltado de la sartén. ¿Qué objeto tiene eso que acabas de hacer? Quiso saber Kerel. Si alguna vez te ocurre lo mismo, no olvides lo que acabas de ver. Evitarás te salgan ampollas. Espera un momento aquí, voy a servir estas dos comidas. Moviéndose con la agilidad acostumbrada sirvió a los retrasados clientes. Kerel sonrió al verla entrar de nuevo en la cocina. Se acabó. Venga quien venga, no serviremos más comidas. Tu hermano ya no está en el comedor, observó A.B. ¿Te ha dicho lo que pensamos hacer mañana? Sí. Falta convencer a tu padre para que nos acompañe. Él no irá al río. Lo haremos Sam y yo en su lugar. ¿Hablas en serio? De veras. ¿Estupendo? Porque no se anima tu padre también y aprovecha el día libre para pasarlo en el campo. Pasa muchas horas encerrado en el periódico. Prefiere pasar el domingo con Ripperton y el Dr. Martín. Y se pasarán la tarde metidos en esa taberna. Ellos son felices así, replicó Kerel, riendo. Iré a echarle una mano a mi hermano. Estoy seguro que querrá terminar pronto para poder dar un paseo contigo esta tarde. Ligeramente sofocada, no quiso confesar que así se lo había prometido Barnaby. ¿Has ido a ver esos vestidos? Cambió intencionadamente de conversación. Ah, sí. Exclamó Kerel. Tenemos que darnos una vuelta por ese almacén. Han recibido un surtido muy variado estos días, a la moda de Europa. ¿Precio? Un poco más caros que los que vimos, pero vale la pena. ¿Tú crees? Sí. Te convencerás cuando los veas. Es posible, aunque a quienes tenemos que convencer, yo, por lo menos. Tu padre es igual que el mío. Se sentirá muy orgulloso cuando te vea con ese vestido. Daremos la campanada en la fiesta. Habés hecho a reír. Falta aún mucho para que la ciudad se engalane con sus clásicas colgaduras. No me estaba refiriendo a las fiestas anuales, sino a la que piensa celebrar Mr. Evans. ¿Es que vosotros no habéis sido invitados? No me ha dicho nada mi padre. Y no sabes lo mucho que me gustaría tener oportunidad de conocer los lujosos salones del New Orleans. Se habla tanto de ese barco. Se pusieron de acuerdo para hacer una escapada hasta el almacén al que Kerel se había referido en su conversación. Una hora más tarde visitaban el aludido almacén. Curioseando abstraídas los nuevos modelos recibidos, transcurrió el tiempo sin que ninguna se diera cuenta. El propietario del almacén, muy amigo del Tony Oliver, reservó, sin ningún compromiso, los dos modelos por ellas elegidos. Podéis llevaroslos si queréis, dijo. Yo no tengo ninguna prisa en cobrarlos. Así me evitaréis muchos compromisos. Terminó convenciéndolas. Barnaby interrumpió su trabajo al verlas entrar en el periódico con aquellos paquetes. Capítulo 6 La compañía naviera no tuvo inconveniente en autorizar al capitán Clapton a que éste dispusiera de las dependencias del New Orleans, para la celebración de la fiesta patrocinada por Christopher Evans. Una vez más celebraba éste su fiesta de cumpleaños sobre las aguas del Mississippi. Con este motivo iban a reunirse todas las familias pertenecientes a la alta sociedad de Memphis. Spencer, Wally y Tasta habían abandonado la plantación con este motivo. Vestían elegantemente los tres. Neil West, propietario del Red Bull, hizo su presentación en los salones del barco acompañado de la bella y polémica Romy. El ventajista Stills llegó con ellos. Los jóvenes pertenecientes a las acomodadas e influyentes familias de la ciudad observaban con envidia al Acompañante de Romy. Sin embargo, la deseada empleada del Red Bull, se sintió herida en su orgullo ante la reacción que provocó la llegada de Kereliabé. Lucían los elegantes vestidos adquiridos en el almacén. Acompañadas de sus respectivas familias y de Sam, se acercaron a la mesa que presidía Evans. Éste recibió la felicitación de los nuevos invitados. Me siento muy honrado con vuestra presencia, dijo a las dos jóvenes, haciendo desfilar su mirada por el rostro de ambas. —¡Feliz cumpleaños, Mr. Evans! —dijo Kerell. —¡Gracias! —¡Muchas gracias! —¡Espero que el primer baile sea para mí! Aceptaron el compromiso. En el momento que correspondió el turno a Sam de felicitar al patrocinador de aquella fiesta, Romy se fijó detenidamente en él. Y comentó, en voz baja, con una amiga. —¡Ese periodista es guapísimo! —¡Cuidado! —Si te oye West, tendrás problemas con él. —Pues aunque se enfade pienso bailar con el periodista. —Barnaby tampoco está nada mal. —Creo que no somos las únicas que nos hemos dado cuenta. —Fíjate en ese grupo de cotillas. Sam no había querido ponerse las elegantes ropas que conservaba en su habitación. Le resultaba mucho más cómoda la que llevaba puesta. Sonrió al ver a Barnaby comprometido con un grupo de amigas. Aprovechó esta circunstancia para curiosear las dependencias del barco. Se hallaba en la cubierta en el momento que el director del banco ascendía por la escalerilla. Ahora tendré oportunidad de hablar con él, pensó. Le esperó sonriente. —¡Por fin consigo verle! —exclamó a modo de saludo. —¡Hola! —¡Disculpe! —Un momento, Mr. Barney. Llevo varios días pretendiendo localizarle. —Ahora no, por favor, replicó el director del banco, sin dejar de sonreír. Sam pronto descubrió el motivo de aquel extraño comportamiento. Uno de los hombres de Bans les estaba observando con atención. —Me alegra que todo marche bien, dijo en voz alta, para que el cowboy que estaba pendiente de ellos pudiera oírle. El director comprendió que Sam se había dado cuenta, y respiró con tranquilidad. —Estamos muy contentos con la sección bursátil del «Mirror», dijo a modo de despedida. Sam estrechó la mano que el director le tendió y continuó paseando por la cubierta del barco. Minutos más tarde entablaba conversación con uno de los tripulantes. —¿Es que no desea divertirse, periodista? —Escuche la música. El baile ha dado comienzo. —Hace demasiado calor dentro, puso como pretexto Sam. —Aquí se está muy bien. —Se está perdiendo una gran oportunidad. Hay muchachas muy bonitas ahí dentro, particularmente la hija de su jefe. —En los años que llevo navegando por el Mississippi no he visto nada parecido. Sam se echó a reír francamente. —Debe de ser bonita la vida del navegante. —No tanto como la gente se cree. —Y eso que el río resulta mucho más tranquilo que el mar. —Una tormenta en el mar es algo verdaderamente deprimente. —He oído rezar hasta a los más ateos. —También el río nos da algún que otro susto. —Claro que supone una tranquilidad muy grande navegar con el capitán Clapton. —Está considerado como uno de los hombres más expertos del río. —Interesante. —Continúe. Sam había sacado la libreta de anotaciones. El tripulante le observó con sorpresa. Hasta ellos llegaban las notas musicales del bailable que, en aquel momento, se estaba interpretando. —¿Piensa publicar lo que le estoy diciendo? —Es posible, respondió Sam. —Depende de la importancia que yo le dé a lo que me está contando. —Llegaron hasta la bodega del barco. —¿Qué significa eso? Observó Sam, fijándose en los nombres que había escritos, que podían verse en gran profusión. —Ah, sí. Aquí es donde viajan los que suben a bordo sin haber adquirido el correspondiente pasaje. Se les obliga a trabajar en el barco y hacen el viaje, hasta sus respectivos destinos, entre la mercancía. El corazón de Sam amenazó con salírsele del pecho al leer el nombre de Rory Copper. Así se llamaba uno de los inspectores que no habían llegado a su destino, enviados por la central del banco en Washington. Acababa de confirmar que aquel hombre había viajado en el New Orleans. —Vámonos de aquí, periodista. Si se entera el capitán que le he traído hasta aquí, es capaz de despedirme. —Supongo que no pensará hablar de esto en su publicación, ¿verdad? —Puedes estar tranquilo, amigo. Los que nos dedicamos al periodismo procuramos siempre no complicar la vida a nadie. Espero que así lo haga, porque, si me busca complicaciones, soy capaz de matarle. Recorrieron todas las dependencias del barco. Se había hecho de noche cuando Sam entró en los lujosos salones donde se estaba celebrando la fiesta. Varias muchachas le abordaron inesperadamente, viéndose en la obligación de bailar con todas ellas. Al cruzarse con Barneby y Abbé, se detuvieron ambas parejas. —¿Dónde te has metido? —preguntó Barneby. —Estuve paseando por la cubierta. —Pero no creas que estuve perdiendo el tiempo. Obra en mi bolsillo un interesante artículo, que redactaré mañana. —Nos has tenido muy preocupados. —Crosby bailaba con Querell. La miraba fijamente a los ojos. Dominado por el más vehemente deseo intentó estrecharla fuertemente entre sus brazos. —Me está haciendo daño, protestó ella. —No hagas fuerza. —Necesito sentir tu cuerpo en el mío. Intentó besarla en el cuello. —Quieta. Susurró en su oído. —Armarás un gran escándalo si... —¡Suéltame, canalla! —gritó desesperadamente la joven. Crosby notó el peso de una mano en su hombro. Al volverse se encontró con Barneby. —Deja en paz a mi hermana, cobarde. —gritó Barneby, sin poder contenerse. —Tú te lo has buscado, periodista. —Rugió Crosby. —El puño de Barneby le frenó en seco. —Los músicos decidieron suspender su trabajo. —Barneby y Crosby habían quedado completamente aislados. —Quieto, Hacker, ordenó el sheriff a su otro ayudante. —Crosby castigará al periodista como merece. —Los hombres de Evans animaban al ayudante del sheriff. —Larry, considerado como uno de los hombres más fuertes con los puños del equipo de Evans, era el que más animaba a Crosby. —Vamos, Crosby. —Decía. —Acaba de una vez con él. —Barneby, recordando el castigo que había recibido su padre, le movía un cruel instinto. —Sus puños castigaban con exactitud matemática el rostro de Crosby. —BRRRR. —Bramó este, en su afán de despejar las nieblas que oscurecían la visión. —Tenía el rostro tumefacto. —Vamos, Crosby. Continuó animando Larry, en su desesperación. Los espectadores aplaudían con entusiasmo al periodista. Una exclamación unánime se escuchó en todo el salón al ver desplomarse al ayudante del sheriff. Quedó tendido en el suelo, con el rostro ensangrentado. —Maldito. —Rugió Larry. Y, sin poder contenerse, golpeó a Barneby por sorpresa. La intervención de Sam impidió que se repitiera el castigo. —¿Quién te ha dado vela en este entierro, gigante? —Largo de aquí. —Rugió Larry. Tenía entendido que en el oeste se castigaba la cobardía. —Ciñéndome a vuestras leyes, merecías te ajustaran una cuerda al cuello. —Ahora verás lo que hago contigo. El potente gancho de Sam elevó el pesado cuerpo de Larry varias pulgadas del suelo. Y antes que tomara contacto con él mismo, el puño izquierdo de Sam aplastó materialmente el rostro de Larry. Un crujir de huesos acompañó la inevitable caída. Dirigiéndose a Evans, Sam dijo. —Lamentamos haberle estropeado la fiesta. —Le ha matado. —Dijo Jacker. —El Dr. Martin, asistente a la fiesta, confirmó el diagnóstico de Jacker. Elton, Oliver, los respectivos familiares de estos y Sam abandonaron el barco. —Avisado el enterrador se hizo cargo del muerto. —Evans pretendió que la fiesta continuara, pero las familias invitadas se habían ido retirando. El Dr. Martin se vio en la necesidad de atender a Crosby. —Tiene para más de dos semanas su ayudante, dijo al sheriff. —Suponiendo que no haya mayores complicaciones. El sheriff escuchó con desesperación las palabras del Dr. —Sentía vehementes deseos de matar a Barnaby. —Va a saber ese periodista quién es Rotten. —barbotó el sheriff. —Las amenazas y los juramentos más atroces salieron de su garganta. —Evans estaba muy disgustado. —Le hubiera gustado poder ordenar la detención de Barnaby, pero no se encontró con fuerza moral de hacerlo. —Habían presenciado demasiados testigos la muerte de Larry. —Le golpeó a traición. —Decía más tarde el sheriff, a solas con Evans. —No nos engañemos, Rotten. —Ese muchacho ha demostrado tener dinamita en los puños. —Enfrentarse a él en una pelea sin armas es un verdadero suicidio. —¿Qué piensas hacer? —Ahora es el momento de acabar con ese maldito periódico. —Detened al hijo de Elton. —Esta misma noche estará entre rejas, si damos con él. Cursó la orden a Hacker y a los hombres de Evans. Eran los únicos, junto a la tripulación, que habían quedado en el barco. A la mañana siguiente se presentaron dos representantes de la naviera en el New Orleans. Comunicaron al capitán Clapton la terminante prohibición de celebrar fiestas a bordo. Evans se puso muy furioso al tener conocimiento de esto. La noticia recorrió la ciudad como una descarga eléctrica. Crosby había pasado la noche quejándose constantemente. Barneby salió confiado del periódico en busca de información. Se encontró con el sheriff, que le sonreía maliciosamente. —¡Hola, cobarde! —saludó. Barneby se vio rodeado por varias armas. —¿Qué significa esto? —En mi oficina te lo explicaré. —¡En marcha! Kerel presenció toda la escena desde una de las ventanas. Corrió, nerviosa, hacia la habitación de su padre. —¡Papá! —¡Papá! —¡Kerel! —¿Qué sucede? —¡Han detenido a Barneby! —¡Se lo llevan a la oficina del sheriff! Elton saltó de la cama como impulsado por un potente resorte. Salió a la calle arreglándose la ropa. Hackher, Wally y Tast observaban los movimientos de Elton. Una cruel sonrisa cubría sus rostros. —¿Se te ofrece algo, periodista? —dijo Hackher a modo de saludo. —¿Dónde está mi hijo? —Aún no le hemos colgado, no te asustes. —¡Dejadme entrar! —¿Habéis oído, muchachos? —exclamó Hackher. —Cree que debo ayudarle a hacerlo. Entre los tres le impulsaron contra la puerta. Con las manos Elton se protegió el rostro. La cerradura saltó en pedazos colándose hacia el interior el cuerpo. —¡Vaya! —exclamó el sheriff. —¿Es que no has visto que la puerta estaba cerrada? —¡Va a costarte 300 dólares este atrevimiento! —¡Pagarás una puerta nueva! Las carcajadas de Hackher sonaban a metralla en los oídos de Elton. —¡Permaneció unos cuantos segundos tendido en el suelo! —¡Levantadle! —ordenó el sheriff. Hackher, Wally y Tast volvieron a lanzarle contra la puerta que comunicaba con las celdas. Elton sufrió la fractura de una mano al protegerse nuevamente el rostro con ella. —¡Papá! —gritó Bamabi con desesperación, aferrando con fuerza sus manos sobre los barrotes de la celda. —¿Otra puerta rota? —dijo el sheriff. —Otros 300 dólares vas a tener que pagar, periodista. Las carcajadas de Hackher volvieron a escucharse. Wally y Tast también reían. Internaron a Elton en la misma celda de su hijo. —El viejo, sujetándose la mano dañada, dijo. —Tendrás que rendir muy pronto cuentas ante las autoridades, podrido. —Pero ni tú ni tu hijo lo vais a presenciar. Amenazó el sheriff. —Mañana os ajustarán una cuerda al cuello. —Yo mismo tiraré de ellas. Aprovechando que se había acercado demasiado a los barrotes, Elton le escupió en el rostro. Hackher hizo intención de abrir la celda. —Déjale, Hackher. —Mañana suplicará clemencia de rodillas. —Y le partiré la boca de una patada. El doctor Martín se presentó en la oficina del sheriff, acompañado del herrero. A este no se le permitió la entrada. —Tiene cinco minutos para atender a su amigo, doctor, dijo el de la placa. —Aunque, en realidad, no le servirá de nada cuanto haga por él. Avanzó, con su maletín en la mano, hacia la dependencia de las celdas. Hubo de atender al paciente amigo a través de los barrotes. No se le permitió entrar. Capítulo 7 —No hay tiempo de recurrir a ninguna parte, decía el doctor. —Mañana en la mañana les colgarán en cuanto amanezca. —Procura no salir de aquí, Sam. —También a ti te andan buscando. —Hay orden de detenerte. —Y Querell no lo pasará muy bien si cuelgan a su padre y a su hermano. —Ese maldito, podrido. —Hágame un favor, doctor, vaya en busca de Querell. —Convénzala para que venga hasta aquí. —No quiere moverse del periódico. —Pretende sacar unos cuantos ejemplares esta tarde. —No quisiera verme obligado a tener que ir yo en su busca, insistió Sam. —Son capaces de disparar sobre ti a pesar de ir sin armas. —No salgas de aquí. —Ve a buscarla, Ripperton. —Necesito hablar con Querell. Querell empuñó un colt al sentir el ruido de la puerta al abrirse. —Cuidado, Querell, soy yo. —Hola, Ripperton. —Llegas a tiempo de echarme una mano. —¿Qué estás haciendo? —Intento salvar la vida de mi padre y la de mi hermano. —Acompáñame al taller. —No conseguirás nada con todo eso. —El, podrido, está decidido a colgarles mañana, al amanecer. —No hay más que cobardes en esta ciudad. —Y el cobarde de Sam continúa sin dar la cara. —Ven conmigo al taller. —El Dr. Martín te está esperando. —¿Qué es lo que quiere? —Ayudarte. —¿Cómo? —No lo sé. —¿Dónde están los amigos de los que tanto ha presumido siempre? —Ahora es cuando necesitamos de ellos. —No hay tiempo material de avisar a nadie. —Cuando salgan los periódicos a la calle. —Por favor, Querell, no pierdas el tiempo. —Algo se hará para evitar que les cuelguen. —Es inconcebible todo lo que está ocurriendo. —Aún no sé por qué han detenido a mi padre. —¿Y quién debía dar la cara no lo hace? —Deja todo eso. —Hay poco tiempo que perder. Querell comenzó a llorar desconsoladamente. Dejándose convencer, siguió al herrero. —Había un gran asombro pintado en su rostro al encontrarse con Sam en el taller. —Traidor. —Cobarde. —Por tu culpa van a colgar a mi familia. —Pero yo sé muy bien lo que tengo que hacer para evitarlo. —Me casaré, si es preciso, con Evans. —¿Es que te has vuelto loca? —Saldrás tan pronto como caiga la tarde hacia Jackson. —Te diré lo que tienes que hacer al llegar. —No iré a ninguna parte, cobarde. El rostro de Sam sufrió una visible alteración. Querell pudo leer en aquellos ojos el más firme de los propósitos. —Yo me ocuparé de que no le ocurra nada a tu familia. En cuanto les haya arrancado de esa celda, me iré. —¿A qué estás esperando para hacerlo? —No le ocurrirá nada a los míos. —Se lo que he de hacer para evitarlo. —No estás en condiciones de razonar. —Había decidido obligarte a abandonar Memphis, pero considero que cometería un grave error. —No la permita salir de aquí, Ripperton. —Es tan inconsciente que pondría en juego la vida de su familia. —¿Inconsciente yo? —Tiene gracia. —¿Qué has hecho tú para salvar a los míos? —Dame tus armas, Ripperton. —Voy a necesitarlas. —Pero si ni siquiera sabes cómo se aprieta el gatillo. Querell se echó a reír al verle ajustarse las armas del herrero. —No le permitas que lleve tus armas, Ripperton. —Pretende llevarse algo más de este pueblo. Siguiendo las instrucciones de Sam, abandonó el taller Ripperton. —Puso el cartel de, cerrado, en la puerta. —Estaré aquí a la hora convenida, dijo a modo de despedida. —Espera, voy contigo. —Exclamó Querell. —Tú no te moverás de aquí, replicó Sam. —¿Quién eres tú para darme órdenes, cobarde? —Me iré con Ripperton. —He dicho que no te moverás de aquí, agregó Sam, sin alterar el tono de voz. —Tengo que salvar a mi familia. —Guardando silencio es como únicamente podrás ayudarla. La muchacha echó a correr hacia la puerta. Sam en dos saltos, le dio alcance. Doblándola sobre sus rodillas le propinó unos fuertes azotes en presencia del herrero. —La próxima vez te golpearé con más fuerza, dijo, mirándola fijamente a los ojos. —Juro que estarás más de una semana sin poder sentarte. —Márchate, Ripperton. —Yo me encargaré de ella. El herrero obedeció. Las horas discurrieron con pesada lentitud para Sam. Querell no había vuelto a abrir la boca. La dominaba un único deseo, vengarse de Sam. Habían caído las primeras sombras de la noche, cuando dijo. —Soy yo quien puede salvar a mi familia. Estoy segura que Vance me escuchará si voy a verle. Yo les sacaré de dónde están. Cuando yo me haya marchado, si realmente deseas visitar a ese ranchero, podrás hacerlo. Aunque considero que debieras marcharte con tu padre. Barnaby y yo tenemos otros planes. A mí no me engañas. —No. Continúa. —¿A qué te refieres? —Lo sabes muy bien. —Juro que no. —Por favor, déjame salir de aquí. Hasta mañana por la mañana no permitiré que te muevas. Cuando ya les hayan colgado. —Eres un... —Termina lo que ibas a decir. No se atrevió. Permaneció en silencio. —Si por tu culpa le ocurriese algo a mi familia... —Mañana aparecerán colgando en los árboles de la plaza los que empujaron contra las puertas a tu padre. —No te creo capaz de... —Yo soy la única que puede salvarles. —Entregándote a un hombre sin escrúpulos ni sentimientos, ¿no es eso lo que te propones? —Haré lo que crea conveniente. —Después, cuando hayan sido libertados por mí, podrás hacer lo que estimes conveniente. —Te creí muy distinta a como en realidad eres. —Mira quién habla. —¿Quién tiene un concepto de la amistad mucho más elevado del que tú te imaginas? —Permíteme que lo dude. —Cada vez que pienso lo tonta que fui cuando estuvimos en el río. —No tienes nada de que avergonzarte. —Nos comportamos como buenos amigos, lo que, en realidad, habíamos sido hasta hoy. —Llegué a sentir por ti algo más que una simple amistad. —No me avergüenza confesarlo. —Pero ahora veo que estaba equivocada. —Los nervios te hacen decir cosas que jamás has sentido. —Si tu padre supiera lo que has dicho hace un momento, preferiría mil veces la muerte, a verte en posesión de ese hombre. —¿Su ofrecimiento? —Ah. —¿Pero hubo ofrecimiento? —Sí. —Y muy honrado por su parte. —Por eso tengo necesidad de salir de aquí. —Sé que Mr. Evans puede salvar la vida de los míos. —Las lágrimas surcaron las delicadas mejillas de la muchacha. —Y el tiempo continuó transcurriendo. —A la hora convenida apareció el herrero en el taller. Observó que Kerel había estado llorando. —Al doctor no se le ha permitido entrar en la oficina, informó el recién llegado. —Están firmemente decididos a colgar a los dos. —Miró con tristeza a Kerel al decir esto. —¿Y vosotros estáis contribuyendo a su muerte? —exclamó desesperada. —¿Has hablado con Oliver? —preguntó Sam. —Sí, respondió el herrero. —Podrás entrar en el edificio por la parte trasera del mismo. —Habé ha dejado una ventana abierta. —Entonces no voy a necesitar tus armas. —Conservo las mías en mi equipaje. —Este calibre es demasiado pesado. —Con el 38 se hace blanco a mayor distancia. —¿Armas del calibre 38? —inquirió, con asombro, Kerel. —No sabes lo que te dices. Sam entregó las armas al herrero. —Mientras, en la oficina del sheriff gastaban bromas los acompañantes de este. —¿Sabes lo que pretende Crosby, Rotten? —Dejad a Crosby en paz, Hacker. —Tiene ya bastante encima. —Quiere entrar en la celda antes que sea la hora de colgar a esos dos. —Dile que tenga un poco de paciencia. —Haced lo que creáis conveniente cuando yo me marche. —Voy a divertirme un poco en el, Red Bull. —Tengo una cita con Romy. —¿Hablas en serio? —Sí, pero ni media palabra de esto. —Si West se enterase, es capaz de matar a esa muchacha. —¿Cómo te la vas a arreglar para verla? —Hay concertada una interesante partida de póker, en la que West intervendrá. —Te envidio, Rotten. —Dijo Hacker a modo de felicitación. —Mantened los ojos bien abiertos cuando yo me vaya. —No creo que nadie nos moleste, pero por si acaso. —Ve tranquilo. —Nosotros procuraremos divertirnos a nuestro modo. —El sheriff entró en la habitación que ocupaba su ayudante convaleciente. —¿Qué tal, Crosby? —Me encuentro mucho mejor. —Ya me ha dicho Hacker. —Ya se ha ido de la lengua. —Tranquilízate, hombre. —Voy a estar casi toda la noche apartado de aquí. —He autorizado a que castigues a ese periodista, ¿contento? —Gracias, Rotten. —¿Cuándo te marchas? —Dentro de unos minutos. —Tengo una cita importante en el Saloon de West. —¿Una mujer? —Sí. —¿Puedo saber quién es? —Si sabes guardar el secreto te lo diré. —¿Dudas acaso de mí? —Era una broma, rió el sheriff. —Se trata de Romy. —Ha decidido serle infiel a su amo. —Los dos se echaron a reír. —Ten cuidado, aconsejó Crosby. —Si se entera armará un escándalo que se oirá en todo el río. —Volvieron a reír. —Procuraré que no se entere. —Que te diviertas. —Voy a dar una vuelta antes por él, Red Bull. Crosby, incorporándose en la cama, despidió a su jefe. Barnaby se incorporó en el camastro al ver entrar a los dos ayudantes del sheriff. —Detrás lo hicieron Wally y Tast. —Hola, periodista, saludó irónicamente Crosby. —¿Te acuerdas de mí? —Barnaby no respondió. —Es que no se puede ni descansar aquí dentro. —Protestó Barnaby. —Dentro de unas horas tendrás suficiente tiempo de poder descansar. —Antes quiero divertirme un poco contigo. —Abrieron la celda empuñando los cuatro las armas. —Adelante, periodista. —Ya puedes salir. —Tenemos que hacerte unas cuantas preguntas. —No. —No saigues, Barnaby. —Gritó Elton. —¿Dónde está el sheriff? —Ha tenido que salir, replicó Crosby. —Y no vendrá hasta que sea la hora de colgaros. —Muévete, hijo de perra. Elton fue golpeado al intentar impedir que su hijo saliera. Una vez que Barnaby abandonó la celda, volvieron a cerrarla. Hicieron lo mismo con la puerta que comunicaba con la oficina del sheriff. —Sala a echar un vistazo, Tast, ordenó Hacker. —Nos turnaremos de hora en hora. El cono de luz que se proyectó en el exterior obligó a Sam a pegarse a la pared del edificio. Tast tomó asiento bajo el porche de entrada. La mano derecha de Sam buscó el cuchillo de afilada hoja que ocultaba en la caña de la alta bota de montar del mismo lado. Sus nervios se pusieron en tensión al escuchar los lamentos de Barnaby. Supuso en el acto lo que estaba sucediendo en el interior de la oficina. Avanzó pegado a la pared. Tast se hallaba sentado de forma que no podía verle más que parte del cuerpo. Las piernas y una mano, la izquierda, era cuanto veía de él. Debía actuar con rapidez, pensó. Empuñó el cuchillo por la afilada hoja y cogió una piedra del suelo. La lanzó al centro de la calle. Tast, empuñando con rapidez las armas, se puso en pie inmediatamente. —¿Quién está ahí? Preguntó. Únicamente se escuchaban las quejas de dolor de Barnaby. El cuchillo salió lanzado de la mano de Sam, con trágica seguridad. Se clavó hasta la empuñadura en la garganta de Tast. Un grito había quedado ahogado en aquella garganta. Corrió con la elasticidad de los felinos hacia una de las ventanas que proyectaban luz al exterior. —¡Cobardes! Murmuró en voz alta. Sam recuperó el cuchillo y limpió la hoja sobre las ropas del muerto. Wally y Hakger sujetaban a Barnaby mientras que Crosby se ensañaba con él. Sam empujó suavemente la puerta. —¿Qué hay por ahí afuera? —dijo Hakger. —Todavía no se ha cumplido la hora. Apareció Sam con las armas empuñadas. —¿Quietos? —¿Ordenó? —Vuestro compañero no puede oíros. —Está muerto. —Poned las manos en alto. Los tres obedecieron. Líbidos como cadáveres miraban a Sam, como si se tratara de un fantasma. Los ayes de dolor de Barnaby ponían una nota de amargura en la honda tristeza de aquel espectáculo. Las llaves, pidió Sam, rompiendo el silencio que se había hecho. Hakger las dejó caer de sus manos. Era como si los tres estuvieran atornillados al suelo. Esta impresión daba. —Volveos de espaldas. —Ordenó Sam. Con la culata de un colt, les golpeó fuertemente en la cabeza. Capítulo 8 Romy, la muchacha con la que el sheriff había quedado citado, permanecía sentada junto a la mesa de juego, en lo que se estaba librando una encarnizada batalla profesional del naipe. —Nervioso, dijo Neil West. —No me estás dando muy buena suerte esta noche, querida. —¿Por qué no te acercas un poco más? —Me duele mucho la cabeza, West. —Si no te importa me gustaría retirarme a descansar un poco. —Tal vez necesites que lo haga. —Estamos espantando la suerte. —Cambiará en el momento que haya descansado. —¿Por qué no me lo has dicho antes? —Puedes retirarte. —Ve a descansar un poco. —Tenemos partida para el resto de la noche. —Romy le dedicó una sonrisa cálida y sugestiva. —Estos dolores se hacen cada vez más fuertes. —No voy a tener más remedio que consultarlo con el Dr. Martín. —Ve a descansar. —Mañana hablaremos de eso. —Regresa tan pronto como se te haya pasado esa maldita jaqueca. Camino de la escalera que comunicaba con la parte alta, donde el sheriff la estaba esperando, fue abordada por un cliente. —Siéntate en la mesa conmigo. —Ya iba siendo hora que tu jefe te dejara en libertad. —Déjame, idiota. —¿Me duele mucho la cabeza? —Romy. —He dicho que me dejes en paz, ¿o es que eres sordo? —Mister Gray, como el personal llamaba al encargado, salió al encuentro de la muchacha. —¿Cómo es que no estás en la mesa con el jefe? —preguntó. —Me ha dado permiso para retirarme. —¿Otra vez esos malditos dolores de cabeza? —¿Te acompaño hasta la habitación? —No es necesario. —Ordene que nadie me moleste. —Un par de horas de descanso y estaré como nueva. —Nadie te molestará. —Muchas gracias, Mr. Gray. La vio ascender el sheriff relamiéndose de satisfacción. Cuando pasaba a su lado, dijo. —Estoy aquí, Romy. —¡Qué susto me has dado! —No salgas ahora. —Mr. Gray no aparta sus ojos de mí. Pudo comprobar el sheriff que esto era cierto. —¿Sigue siendo tu habitación la del fondo del pasillo? —Sí. —Deja la puerta abierta. —En el momento que ese pelma deje de mirar hacia arriba, me reuniré contigo. —Minutos más tarde se producía el encuentro. —Romy cerró la puerta por dentro. —Me has tenido esperando demasiado tiempo. —La estrechó fuertemente entre sus brazos Rotten. —Ya conoces a West. —Y puedes agradecer que no le vaya bien en el juego. —De lo contrario, no me hubiera permitido moverme de su lado. —Cuánto he deseado este momento. —También yo. —Mis compañeras me han dicho que eres muy hombre. —Ahora voy a tener oportunidad de comprobarlo. —Comenzó a besarla como un loco. —Completamente desnudos dejaronse caer sobre la cama. —Estuvieron durante más de dos horas haciendo el amor. —Romy había sido muy feliz. —¿Satisfecha? —Mucho, respondió ella. —Mañana iré a tu oficina a la hora de la siesta. —¿Por qué no abandonas a West? —Pides demasiado, podrido. —A ninguno de los dos nos interesa enemistarnos con él. —¿Por qué? —Tiene mucho dinero. —Se echó a reír el sheriff. —¿Pones acaso en duda lo que acabo de decirte? —Oh, no. —Ya sé que West tiene dinero, pero a mí tampoco me falta. —Empiezo a estar nerviosa. —Llevamos más de dos horas en la cama. —No te preocupes, dijo con tranquilidad el sheriff. —Por favor, Rotten. —Escucha, Romy, te confiaré un secreto. —Vístete. —No me fío nada de Mr. Gray. —Es mucho más astuto de lo que te imaginas. —¿Quieres que le llame? —¿Te has vuelto loco? —exclamó asustada. —Las carcajadas del sheriff la pusieron nerviosa. —Esta misma noche hablaré con West. —Le diré que no vuelva a molestarte. —Ya verás como ni siquiera se enfada. —Ahora date la vuelta. —No, más no. —Vístete, te lo ruego. —Este negocio es tanto mío como de West. —Es lo que he intentado decirte y no me has dejado. —¿Qué estás diciendo? —Lo que acabas de oír. —Sí, no me mires así. West y yo somos socios desde la fundación de este negocio. —Hemos creído conveniente mantenerlo en secreto mientras yo siga representando la ley. —Pero tú no me importa que lo sepas. —Mañana vendré a dormir la siesta contigo. —Me cuesta creerte, Roten. —¿Quieres que te lo demuestre? —Sí, pero no ahora. —Déjame seguir disfrutando de este maravilloso sueño. —Una hora más tarde daban por satisfechos sus deseos. —Y hablando de todo un poco, ¿qué pensáis hacer con los periodistas? —Consultó su reloj Roten antes de responder. —Dentro de un par de horas aproximadamente, serán colgados en la plaza. —Suponen un grave peligro hacia nuestros intereses. —Vístete tú también. —Quiero que Mr. Gray nos vea bajar juntos. —Prefiero que hables tú a solas con él. —Yo te estaré observando desde tu escondite. —Y a propósito de esto. —¿Por qué te escondiste antes? —Por darle un mayor aliciente a nuestra aventura, replicó el sheriff riendo. Minutos más tarde comprobaba Romy que el sheriff no le había engañado. —Ya lo sabes, Gray, nadie debe molestarla. —Descuida. —Se lo diré a West en cuanto termine, si es que deseas que lo haga. —No, prefiero ser yo quien se lo diga a West. —Romy sabe muy bien lo que tiene que hacer cuando la visite. —Y no dejes de vigilar a los que están en el mostrador. —Sabemos que alguien nos está robando. —No les pierdo de vista ninguna noche. —Y no hay forma de desenmascarar al ladrón. —Cometerá algún error. —Tarde o temprano sabremos quién es. —Voy a dar una vuelta por la oficina. —Se avecina la hora de colgar a esos dos periodistas. —Avísame. —No quiero perderme el espectáculo. —Date una vuelta por mi oficina en el momento que amanezca. Hizo un saludo de despedida a Romy antes de abandonar el saloon. Agradeció el fresco del exterior y respiró con profundidad. La luz de la oficina continuaba encendida. —Entró confiado en ella. —No. —Exclamó retirándose como si hubiera sido mordido por una serpiente. Sus manos buscaron instintivamente las armas. Abría y cerraba los ojos creyendo se hallaba bajo los efectos de una horrible pesadilla. Corrió como un loco nuevamente al saloon. Los que le vieron entrar, con el rostro descompuesto, supieron en el acto que algo grave ocurría. —Levántate, West. —Wally, Tast y mis dos ayudantes están colgando en mi oficina. Alguien ha libertado a los detenidos. Como un reguero de pólvora corrió esta noticia por la ciudad. Dos empleados del Red Bull, jinetes de sus caballos, galoparon en dirección al rancho de Evans. Una hora más tarde presentábase éste en la ciudad, al frente de su equipo. Tres honrados ciudadanos, amigos del Ton, murieron colgados en el centro de la plaza. Las instalaciones del Mirror, quedaron completamente destrozadas. Cumpliendo las órdenes de Evans rociaron el edificio con latas de petróleo. Minutos más tarde era pasto de las llamas toda la construcción de madera. Eran muchos los que lamentaban aquellos hechos, pero nadie se atrevió a hacer comentario alguno en tal sentido. Evans estaba muy disgustado. A Ripperton le salvó la vida el haber obedecido a Sam. Los hombres de Evans visitaron el taller, con el pensamiento más homicida. Cass soltó una verdadera rapsodia de juramentos al ver que el taller estaba vacío. Y solicitó permiso a su patrón para quemar aquellas instalaciones. No, el taller, no, dijo Evans. Lo utilizamos para tender nuestros caballos. No creo que el cobarde de Ripperton se atreva a presentarse en la ciudad. Los cowboys de Evans conocedores del oficio, se hicieron cargo del taller. Y el propio Evans, acompañado de su capataz, llevó la noticia a la plantación. Spencer expresó su alegría al verle. Pero al conocer el motivo de aquella visita, rugió como una fiera. Enviadme aquí a los autores de esos crímenes. Nada de colgarles. Les obligaré a trabajar sin descanso hasta verles caer estenuados. ¿Podrás arreglártelas sin Tastning Wally? Wilson suplirá esas bajas. Cuenta con gente muy competente, respondió Spencer. Me tranquiliza oírte hablar así. ¿Cómo van los trabajos? Bien. Hoy precisamente hemos tenido problemas con tres de los negros enviados últimamente. ¿Wilson se ha encargado de ellos? Hará cuestión de una hora que les hemos enterrado. Eran los más revolucionarios de la expedición. ¿Cómo andas de personal? De momento, bien. Puedo arreglarme, pero dentro de muy poco vamos a necesitar cubrir muchas bajas. Mantón a los que tienes con vida. Aumentales la ración de comida y no seáis tan severos en el trato. Clapton tardará más de dos meses en llegar. El barco está detenido en New Orleans, con una importante avería. Son las noticias que me han dado en la compañía naviera. Me enteré esta misma mañana. Aparte de la noticia que te he dado, el principal motivo de mi visita es el que acabo de decirte. Piensa que dentro de un mes aproximadamente dará comienzo la recolección. Es entonces cuando más vamos a necesitar buenos braceros. Esta misma noche daré instrucciones al personal. Evans hizo un extraño gesto con la nariz. Viene a veces un olor. Es de los barracones, aclaró Spencer. No hay quien pase junto a ellos. Es que no se limpian. Llevan más de 15 días sin sacar la basura. Se han negado a ello. Debes obligarles a limpiarlos. Hay el riesgo que se propague una epidemia. Había pensado en darles mañana mismo un escarmiento. En cuanto vean morir a varios de los suyos, cambiarán de idea. Aunque los hay que prefieren morir a tener que seguir viviendo en las condiciones que lo hacen. Es preciso ponerle remedio. Si te ves en la necesidad de tener que sacrificar a alguno de esos cerdos, hazlo. ¿Una epidemia en el personal? No quiero ni pensarlo. Prepara los caballos, Cass. Hay que regresar a la ciudad. ¿Ya os marcháis? A Wilson le gustaría veros. Aún falta mucho para que regresen. Para entonces, estaremos casi en la ciudad. ¿Necesitáis algo? Whisky. Y, algún dinero, también. Algunos de los muchachos me han pedido un anticipo y me he visto obligado a negárselo. Llevan varios días sin ir por Calierville. ¿Cuánto necesitas? Con dos o tres mil dólares habrá más que suficiente. Enviaré cinco mil. Es conveniente que te quedes con algún dinero. Diles que recibirán una gratificación cuando se haya vendido la cosecha. Aunque muy veladamente, me he tomado la libertad de prometerles algo. Había olvidado hablarte de ello. Eres mi brazo derecho. Tú y Cass hacéis posible que todo funcione a la perfección. Hace tiempo que no voy por el rancho, ¿cómo va la cría, Cass? Creo que bien. Va todo muy bien, inquirió Evans. Cuento con el mejor equipo de todo el territorio. Escuchó con orgullo Cass estas palabras. Cass ha sido siempre un hombre muy competente, añadió Spencer. Ya puedes ir pensando en pasar una temporada en la plantación. Necesito tomarme unas cortas vacaciones, antes que empiece la recolección. Para entonces debo estar en condiciones de poder trabajar a pleno rendimiento. Cuando deseas tomarte esas vacaciones. Replicó Evans. Había pensado en la próxima semana. Así tendré oportunidad de ayudaros a encontrar a, Intocable. Aquí sabrán lo que es bueno. Morirán poco a poco, como lo que son, dos perros sarnosos. Cass te relevará a principio de semana, dijo Evans. Evans. Ordenó nuevamente a su capataz que marchara en busca de los caballos. Montaron a caballo. Antes de emprender la marcha, dijo Evans. Mañana recibiréis varias cajas de whisky. No olvides recomendar a West, que lo envíe del bueno. Se lo haré saber, repuso Evans, riendo. Spencer estuvo pendiente de ellos hasta que les vio desaparecer en el horizonte. El galope de un caballo le obligó a mirar en distinta dirección. Vaya. Exclamó en voz alta al reconocer al jinete. ¿Por qué no se te habrá ocurrido venir antes? Tiró fuertemente de las riendas el jinete al obligar a, caballo que montaba, a detenerse. Si llegas un poco antes hubieras visto a Evans y a Cass. Hará una media hora que se han marchado. Han traído malas noticias. Pues las mías no son mejores. ¿Qué ocurre? El inspector coopera desaparecido. Lo hemos registrado todo y no hay forma de dar con él. Confío en que no pueda abandonar la plantación. Capítulo 9 Un ruido extraño obligó al Dr. Martín a detener su caballo. Le pareció haber escuchado unos quejidos muy próximos a donde él se hallaba. Las primeras sombras de la noche habían hecho su aparición. Entre cortados halles de dolor acompañaban a una fuerte respiración. Esto fue lo que orientó los pasos del doctor. No tardó en descubrir el cuerpo de un hombre. Brazos y rodillas estaban ensangrentados. Indició evidente de haberse servido de ellos para arrastrarse. Daba la impresión de haberse escapado de alguna tumba. ¿Puede oírme? Dijo el doctor al oído del moribundo. Respondió con un ligero movimiento afirmativo. Intentó abrir los ojos, pero no pudo. Soy médico. Voy a intentar curar sus heridas, prosiguió el Dr. Melela, Moko, Per. Mishai, Jos, Yes, Posa. Balbució antes de perder el conocimiento. Lo único que realmente pesaba de aquel cuerpo era el esqueleto. Esto permitió que el Dr. pudiera cargarlo sobre su caballo. Consiguió sentarle en la silla apoyando aquel cuerpo muerto contra su pecho. Pensó que podía tratarse de algún perseguido y esto le animó a cambiar de dirección. Después de varias horas, de lento caminar, entró en la propiedad del rancho al que se dirigía. Lo mismo en la nave de los Cowboys, como en la vivienda principal, debían dormir tranquilamente. Ni una sola luz se veía en las construcciones de madera. Para desmontar viose en la necesidad de inclinar hacia el cuello del caballo aquel cuerpo muerto. Una vez nivelado el peso actuó con rapidez. Y así que logró tenderlo en el suelo se dirigió a la puerta. Llamó con suavidad. El fino oído de Sam escuchó los golpes. Se incorporó rápidamente en la cama. Sin encender la luz dirigió sus pasos a la ventana de la habitación. La oscuridad de la noche no le permitió descubrir al hombre que se hallaba tendido en el suelo. ¿Quién es? Preguntó desde lo alto, sin dejarse ver. Soy yo, Sam. Traigo a un hombre moribundo. Bajo en seguida, doctor. Sin preocuparse de vestirse descendió hasta la planta baja. Tan pronto como abrió la puerta, le dijo el doctor. Ayúdame. Entre los dos metieron al moribundo en la casa. Yo le subiré a mi habitación, dijo Sam, tomando en sus brazos aquellos despojos humanos. Le dejó tendido sobre su propia cama. Esto es un cadáver. Exclamó en un susurro Sam. Refirió el doctor como se había encontrado con él. Lo único que dijo, antes de perder el conocimiento, fue su nombre. Se llama Copper. Luego añadió, mis hijos y esposa. Es cuanto pudo decir. ¿Estás seguro que dijo llamarse Copper? Eso fue lo que dijo. Sam fijose detenidamente en aquel hombre. Por más esfuerzo que hizo no consiguió asociarle con la imagen que tenía fija en su mente. De pronto recordó algo y desabrochó las ropas del moribundo. ¡Dios Santo! Exclamó con espanto. Sin poder contenerse se abrazó llorando a aquel hombre. ¿Le conoces, Sam? Movió la cabeza afirmativamente. Un fuerte nudo en la garganta le impidió hablar durante unos cuantos segundos. Le ruego que no me haga más preguntas, doctor. Me vería obligado a mentirle. Únicamente puedo asegurarle que este hombre no es ningún perseguido de la ley. Sálvele, por lo que más quiera. Sus hijos y esposa le necesitan. Hablaba con lágrimas en los ojos Sam. El doctor practicó un profundo reconocimiento a aquella piltrafa humana. Miró preocupado a Sam. Está muy mal, Sam, dijo. Lo peor puede sobrevenir en cualquier momento. Es un organismo sin defensas. Este hombre me recuerda la época de la esclavitud. Sálvele, sálvele, doctor. No soy yo quien hace los milagros. Reza por él, lo necesita. Sam, por primera vez en mucho tiempo, elevó al Todopoderoso cuantas oraciones aprendiera de niño. Si logramos que retenga los alimentos puede abrirse una pequeña luz de esperanza, dijo el doctor. Conservo unas hierbas en la clínica de gran poder curativo. Es lo que me aseguraron cuando me fueron entregadas. Dígame dónde las tiene. Yo iré a por ellas. No, tú no puedes ir. Lo haré yo. Falta muy poco para que amanezca. Tendrás que decírselo a esta familia. No se preocupe. Este buen amigo permanecerá aquí todo el tiempo que sea necesario. Ojalá sea mucho, deseó el doctor, convencido de lo contrario. Sam le acompañó hasta la puerta. Dese prisa, doctor, suplicó Sam. ¿Alguna novedad, Wilson? He recorrido todos los puestos de vigilancia. Continúa siendo un misterio la desaparición de ese hombre. Pero en las condiciones que se hallaba, no creo haya podido ir muy lejos. Lo más seguro es que la muerte le haya sorprendido donde esté escondido. He pensado en ello. Tiene que estar muerto, sin duda. Dejemos de preocuparnos por él. Es lo mejor. Otra cosa no puede haber ocurrido. Estará como una momia en la tumba que él mismo ha elegido. Spencer se echó a reír. Hace más de un mes que desapareció ese inspector. No se puede resistir tanto tiempo sin comer. Olvídalo, Spencer. Y mucho menos en las condiciones físicas en que se hallaba. No hay por qué preocuparse más de él. ¿Sabes que tenemos ya embalado más algodón que el pasado año? Y eso que falta por recoger una de las zonas más productivas de la plantación. Cuando empezáis en el río. Mañana. Es preciso reforzar la vigilancia. Lo tengo todo dispuesto para mañana. Montaré un estrecho cordón por toda la orilla. Y nada de miramientos. Aquel que intente acercarse a la orilla del río disparad sobre él. Son las órdenes que he dado a los muchachos. De lo que sí estoy seguro, es de que vamos a perder algunos hombres. No importa. El Capitán Clapton traerá más braceros. Mañana estaré con vosotros. ¿Por qué no aprovechas entonces el día de hoy? A mí me gustaría dar una vuelta por la ciudad. De acuerdo. Pasaremos la noche en Memphis. Mientras, en los barracones destinados al personal trabajador se maquinaba una operación de salvamento. Es inútil que sigáis pensando en la ayuda de Cooper, decía el que llevaba la voz cantante. No creo haya podido salir con vida de la plantación. Nuestra única salvación es el río. Cierto que muchos de nosotros perderemos la vida, pero habrá otros, que consigan la libertad. Con un grupo que logre alcanzar el río, será más que suficiente. Dejadme a mí a ese asesino. Me refiero al que ocupa el puesto de Wally. Aunque me cueste morir, le meteré este cuchillo hasta la empuñadura. Estuvieron haciendo planes toda la noche. A varias millas de allí, en el rancho de las proximidades de Summerville, Cooper continuaba recuperando la salud perdida. El Dr. Martin había cooperado enormemente a su curación. Pero seguía pensando que, quien realmente le había salvado la vida había sido la voluntad divina. Era un hombre completamente distinto. Sam no se separó de él en todo el tiempo transcurrido. ¿Qué tal, Rory? Cada día mejor, Sam. Apenas me fatigo ya. Buen síntoma. Pronto estarás en condiciones de abandonar este rancho. Me acuerdo mucho de los compañeros de la plantación. Serán puestos en libertad muy pronto. Estoy esperando la visita del doctor para que me diga si ya puedes viajar. Anoche estuve pensando mucho en lo que me dijiste, Sam. Y, aun siendo lo que más deseo, ver a mi esposa y a mis hijos, no renuncio a participar en la liberación de mis compañeros. Esa plantación es un campo de exterminio. Elton debe hacer ese viaje solo. Tampoco quiere marcharse. Su vida peligra tanto como la mía. No hay forma de convencerle. Ayer lo estuve intentando todo el día. Obligadle a salir a la fuerza. Antes necesito hacer un viaje a Jackson. Hay una persona allí, con la que tengo mucho interés en hablar. ¿Recuerdas al famoso Capitán Portland? ¿El que pretendía a la hija de Hinton? Exacto. Está destinado en Jackson. ¿Sabías que se casó con Sandra? Es posible. Pero si Sandra estaba locamente enamorada de ti. Se casó con él. Eres un idiota, Mackenzie. Soy Lañe. Sam Lañe. No lo olvides. Perdona. Es que no me entra en la cabeza que Sandra. Más ha valido así. Créeme que compadezco al Capitán Portland. Desde luego, vale mucho más Kerel. Y no puede negar que está enamorada de ti. ¿No te ocurre a ti lo mismo? Se abrió la puerta y entró Kerel acompañada del Dr. Martin. ¿Cómo se encuentra el visitador de bancos? Tiene mucho mejor aspecto. Me encuentro perfectamente, doctor. ¿Ha desaparecido ya esa fatiga? Llevo más de cuatro horas levantado y no he observado nada absolutamente. Túmbese en la cama. Vengo dispuesto a practicarle un profundo reconocimiento. Sam invitó a Kerel a abandonar la habitación. El reconocimiento duró más de media hora, tras una severa auscultación. Bien. Exclamó el doctor. Creo que ya puede empezar a hacer su vida normal, caballero. Cooper abrazó emocionado al doctor. No podré pagarle nunca cuanto ha hecho por mí. Exclamó con los ojos llenos de agua. Honradamente, creo que no es a mí a quien debe agradecérselo. En un caso como el suyo, los conocimientos que se puedan tener en medicina, no habrían sido suficientes para salvarle. Agradezcaselo a quien constantemente vela por nosotros. El sumo hacedor es quien verdaderamente le ha salvado. La noticia extendióse rápidamente por todo el rancho. Los propietarios del mismo entraron en la habitación a felicitar a Cooper y al doctor. A ustedes les debo parte de mi vida, replicó Cooper. Muy pronto intentaré hacer la competencia a mis amigos periodistas. Quiero que todo el mundo conozca en Washington hasta donde llega la Hospitalidad del Oeste. Gracias a todos. Disculpad si no encuentro palabras para expresar lo que siento en estos momentos. Hablaba con lágrimas en los ojos y vivamente emocionado. Barnaby llegó con los Cowboys del equipo a quienes ayudaba en sus tareas. La noticia produjo en él una alegría incontenida. Había llegado el momento de abandonar aquel estimado lugar. Sam habló nuevamente con Elton. Este continuó negándose a ir a Washington. Es un viaje demasiado largo, dijo. Yo no soy hombre del Este. Apartarme de esta tierra, sería como morir en vida. Mis hijos saben que es cierto lo que digo. Continuaré sirviendo al periodismo, pero en mi tierra. Y como un puesto de trabajo en esta tierra, me quedaré yo también, exclamó con firmeza Cooper. Ripperton hizo sonar el triángulo anunciando que la comida estaba lista. Había se convertido en el cocinero de aquel rancho. El Dr. Martín deseó mucha suerte a todos al despedirse. Por primera vez en el tiempo que llevaba en el rancho, comió Cooper con todos. ¿Qué será de nuestro amigo Oliver? Dijo Ripperton, ya en la sobremesa. Está muy bien, replicó Barnaby. Se acuerdan mucho de todos nosotros. Así me lo hace saber a B en su carta. Me la entregó el doctor antes de irse. Envía un abrazo para todos. Pero me hace saber que los hombres de Evans continúan vigilando la ciudad. Contigo parece estar muy disgustado, Querel. La sangre acudió de golpe a las mejillas de la muchacha. No le hagas caso a tu hermano, inquirió Sam. Vamos a dar un paseo. Quiero hablar a solas contigo. Querel abandonó la mesa. Elton les observó en silencio. Una gran alegría dominaba en su interior. Sam paseó toda la tarde con Querel. Había se sincerado con ella. Le habló del viaje que pensaba realizar a Jackson, así como del propósito del mismo. Te ha costado mucho trabajo decidirte, Sam. Haré lo que tú me ordenes. Los labios se buscaron estrechándose en un fuerte abrazo. Capítulo 10 Había un gran movimiento en el cuartel militar de Jackson. Sam supuso que algo importante debía estar ocurriendo, a juzgar por los comentarios que se hacían. En la cantina se enteró de todo. Dejó una moneda sobre el mostrador y salió nuevamente al patio. Pudo comprobar lo mucho que los soldados estimaban al capitán Portland, de quien todo el mundo hablaba. Le estaban juzgando por algo realmente insólito, había dado muerte a su propia esposa. Sam buscó como un loco las dependencias militares. En la sala donde se le estaba juzgando, no se permitía la entrada a nadie. No se puede entrar, dijo un soldado, que montaba guardia en la puerta, a Sam. Soy abogado, diose a conocer Sam. He venido a hacerme cargo de la defensa del capitán Portland. Unos destellos de alegría brillaron en los ojos del soldado. Cumpliendo con su obligación le ordenó esperar a un momento. Entró en la sala y habló con el mayor que presidía el tribunal militar. Haga pasar a ese hombre, ordenó el mayor. Saltó del asiento el capitán Portland al ver a Sam. ¡Sam! ¡Sam! exclamó sin poder contenerse. Guarde su compostura, capitán, le ordenó su superior. Volvió a sentarse. Sam solicitó permiso del tribunal para hablar con el acusado. Contemplaron en silencio cómo se abrazaban ambos. Y así que supo Sam los motivos por los que el capitán había matado a su esposa, pidió al presidente del tribunal que le dedicara unos minutos. Pasaron a una dependencia privada. Sam vio se en la necesidad de dar a conocer su verdadera personalidad. Estuvieron hablando durante más de media hora. Agradezco muy de veras su información, abogado Mackenzie. Tuve el gran honor de conocer a su padre en una ocasión. De todas formas, estábamos dispuestos a declarar inocente al capitán Portland. Ahora con su aportación, lo haremos sin necesidad de proseguir ese juicio. Hizose un gran silencio al entrar el mayor en la sala. Caballeros, dijo, no hay ninguna necesidad de proseguir este juicio. El capitán Portland queda eximido de todos los cargos. Como reguero de pólvora corrió esta noticia por todas las dependencias del fuerte militar. Sam se presentó en el lugar del suceso donde iba a procederse al levantamiento de los cadáveres, bajo la correspondiente orden judicial. Los cuerpos de Sandra y su amante hallábanse completamente desnudos, sobre la cama en la que el capitán les había sorprendido. No debí disparar sobre ellos, se lamentaba el capitán. Lo único que sé que en aquel momento no pude contenerme. Los padres de Sandra lo comprenderán. No podré nunca presentarme ante ellos. Me estaba engañando hacía mucho tiempo. Se enamoró perdidamente de ese ventajista. ¿Por qué tenía que ocurrir todo esto, Sam? Sé mejor que nadie cómo era Sandra. Si yo hubiera estado en tu lugar, habría hecho lo mismo. No sientas remordimiento por ello. Al capitán le dominaba una profunda tristeza. ¿Puede saberse qué haces tú aquí? Me enteré por casualidad de tu nuevo destino. Vine a pedirte me ayudes en algo que pienso hacer. Estuvieron hablando durante más de dos horas. Se alegró mucho el capitán de que Cooper continuara con vida. Tenemos que decírselo al mayor. Déjame que sea yo quien le hable. Quiero que seas tú quien mande a esos hombres. He jurado que no saldrá con vida de esa plantación ninguno de esos asesinos. Al mando de la patrulla militar, formada por 16 hombres, iba el capitán Portland. En las proximidades de Memphis detuviéronse todos. Seis de aquellos hombres, elegidos por el capitán Portland, salieron de la formación. Una hora más tarde vestían todos de paisano. El resto de la patrulla no cambió las ropas hasta que llegó la noche. A Cooper se le hizo interminable el transcurso de este tiempo. Los minutos avanzaron con pesada lentitud para él. Pensaba en los compañeros que iban a liberar. Sam, Barnaby, Cooper y los seis soldados elegidos por el capitán esperaban llegar a la noche en las proximidades de la plantación de Evans. Casi el ventajista Stills eran huéspedes de Spencer. Habían programado una, fiesta, para aquella misma noche. Dos hombres de color eran los protagonistas de la misma. ¿Por qué no elegís a otros dos en su lugar? Dijo Spencer. Esos dos están fuertes aún para trabajar. Son los que fueron sorprendidos en el río. El que está herido acabó con la vida de uno de los nuestros, replicó Wilson. Si quieres que sacrifiquemos a alguno más, lo haremos. Pero no me pidas que los canjee por otros. Al herido, precisamente, le reservamos un final muy espectacular. Veo a mucha gente aquí. No habréis descuidado la vigilancia en los barracones. Hay tres hombres vigilándolos. Envía a alguno más. Es poca gente. Hemos cerrado las puertas para que nadie pueda salir. ¿Y las ventanas? Son capaces de arrancar los hierros. Si oyen algún ruido dispararán sobre las ventanas. Les ordené que así lo hicieran. Los hombres de color condenados a morir hallábanse amarrados a un grueso tronco. Sam, Barnaby, Cooper y los seis soldados que vestían de paisano entraron en la plantación con las primeras sombras de la noche. Cooper les condujo hasta los puestos de vigilancia. A aquellas horas sabía Cooper que todos estaban confiados. El cuchillo de Sam intervino en ocho ocasiones distintas. Otros tantos hombres fueron víctimas de aquella afilada hoja. Llegaron a las edificaciones de madera en el justo momento que iba a procederse a la ejecución de los dos. Hombres de color. Una vez estudiado el terreno distribuyó Sam a los soldados. Barnaby iba con ellos. Sam y Cooper sorprendieron a los vigilantes de los barracones. Antes de abrir la puerta de uno de los barracones dio unos golpes sobre la misma Cooper. Que resultaron familiares a quienes se hallaban en el interior. Con los nervios en tensión esperaban ver de quién se trataba el que les envió aquel mensaje. Hola, amigos. Soy Cooper. Cooper. Chis. Ya no hay guardianes en los barracones. Hemos venido a libertaros. Permaneced todos donde estáis. Y de uno de vosotros a los otros barracones. Recordad que debe permanecer todo el mundo donde está. Van a matar a dos de los nuestros, Cooper. Ya lo hemos visto. Les tenemos a todos vigilados. Nos acompaña un destacamento militar del fuerte de Jackson. Sam no tuvo tiempo de avisar a Cooper. Spencer. Ligeramente encogido avanzó hacia el hombre que se acercaba. Date prisa si quieres presenciar el espectáculo. Ave. Un grito quedó ahogado en aquella garganta. El cuchillo de Sam se le había clavado hasta la empuñadura. Asesino. Murmuró para sí Sam. Bajo los pies de los condenados había una gran pira de leña. Es que esos no piensan venir. Dijo Spencer. Que empiece la, fiesta. No vamos a estar toda la noche esperando por ellos. Un hombre avanzó dispuesto a prender fuego en la leña colocada bajo los pies de los condenados. Sam lanzó con fuerza el cuchillo que sostenía en sus manos. Y fue a clavarse, mortalmente, en la espalda del hombre que se disponía a prender fuego en la leña. Quietos todos. Ordenó con voz potente Sam. Os tenemos rodeados. Uno no quiso hacer caso de la advertencia y sonó un disparo. Le vieron caer con la frente destrozada. Spencer fue el primero en poner los brazos en alto. Cooper apareció en la zona iluminada. Hola, amigos. ¿No os acordáis de mí? Es fácil que os cueste reconocerme. Cooper. Exclamó Wilson. Vaya. Al menos tú no te has olvidado de mí, asesino. Arrancó el cuchillo de la espalda del muerto y libró de sus ligaduras a los hombres de color, que habían sido sentenciados a morir quemados. Cooper. Cooper. Gritó nervioso el herido. ¿Qué te pasa en esa pierna? Dispararon sobre mí cuando intentamos alcanzar el río. No perdimos ninguno la confianza en ti. Que te ayude tu compañero. Quiero que vayáis a vuestros barracones. Os iré enviando, uno a uno, a estos perros asesinos. Formaban un total de diez hombres el equipo de vigilantes. Cooper se dirigió a Spencer. Se acabaron vuestros crímenes, perros asesinos. Estoy seguro que habréis rastreado toda la plantación el día de mi huida. Casi me cuesta la vida, pero ha valido la pena intentarlo. Tú serás el primero que entre en los barracones. De un modo histérico y con una inconsciencia absurda, dijo. No me obligues a ir a los barracones. Me matarán. ¿Has tenido en algún momento piedad de nosotros? Los muertos que hay enterrados en esta tierra están reclamando tu sangre. No. No. Vamos. Camina, semilla del diablo. Le obligó a caminar a patadas. La puerta de uno de los barracones abrióse siniestramente. Spencer comenzó a gritar como un loco. Cooper le empujó violentamente hacia el interior y pronto dejaron de escucharse sus gritos. Regresó junto al grupo nuevamente. Después de hacer desfilar su mirada durante unos segundos, por aquellos rostros, dijo. Vaya. Si tenemos aquí a otro embajador del diablo. Cash comenzó a temblar visiblemente al ver que se había fijado en él. Es tu turno, asesino. Ninguno se movió. Me estoy refiriendo a ti, capataz. Se ve que el diablo no te necesitaba en su feudo y te ha enviado a divertirte a la plantación. ¿En marcha? No. Camina. Yo no jai, sé nada. Vine a. Morir. A eso has venido. Has matado como los demás en esta plantación. Luego te vanagloriabas de tu hazaña. Clavándose de rodillas suplicó clemencia. Cooper le destrozó el rostro de una patada. Arrastrándole por un brazo le dejó en la puerta de otro de los tres barracones existentes. Todos vieron como varios brazos le arrastraron hacia el interior. Ahora vas tú, dijo a Wilson. Te corresponde morir en el barracón que peor huele. En el que tantas horas me tuvisteis condenado. Dominado por un pánico mortal echó a correr desesperadamente. Desenfundó con rapidez Cooper e hizo dos disparos. Alcanzado Wilson en las piernas, rodó por el suelo. Cooper le arrastró sin piedad hasta el barracón en el que él había estado. De esta forma fueron desfilando todos. Stills, el ventajista, murió de miedo antes de entrar en el barracón al que había sido destinado. Una conocida canción, que solían entonar durante las horas de trabajo, estalló como una bomba. La voz de Cooper formaba parte del coro. Sam ordenó a los soldados que podían retirarse. Marcharon directamente a la ciudad, donde el capitán Portland les estaba esperando. Los hombres que se hallaban en la, enfermería, condenados a morir, fueron sacados para que pudieran respirar el aire fresco de la noche. Cooper lloraba de alegría, como otros tantos. Las canciones fueron sucediéndose continuamente. Eran casi todas canciones del Mississippi. Cooper ayudó a enterrar a los muertos. Marchate, Sam. Ve con Barnaby a la ciudad. Yo me quedo con esta gente. Pasaré aquí la noche. En el interior de la casa hay un verdadero arsenal. Arma a todos los hombres. Seguiré al pie de la letra todas tus instrucciones. Mañana me ocuparé de distribuir el trabajo en la plantación. La despedida duró más de media hora. Muchos de los negocios estaban cerrados cuando llegaron a la ciudad. Detuvieronse unos instantes al pasar ante la oficina del sheriff. ¿Qué estará haciendo, podrido? Dijo Barnaby. Te lo puedes imaginar, divirtiéndose con sus amigos en el, Red Bull. Lo que hace siempre. Contemplaron con nostalgia el lugar donde había existido el edificio del, Mirror. ¡Qué horror! Cuando mi padre vea esto se morirá de pena, dijo Barnaby. Tenemos que buscar un lugar donde pasar la noche. Despertar ahora a Oliver. Pienso despertarle de todas formas, replicó Barnaby. ¿Ni siquiera nos hemos fijado en los muelles? No hay ningún barco, si es lo que quieres saber. Yo me he fijado cuando pasamos por ellos. Menuda sorpresa le espera al Capitán Clapton cuando llegue. Mañana nos informaremos en la compañía naviera. Pues a Mr. Evans, no digamos. Le obligaré a pagar un edificio nuevo. El, Mirror, volverá a publicarse muy pronto en Memphis. Se detuvieron ante el negocio de Oliver Gall. Parte final. ¿Es que has visto algún fantasma, Grey? Da esa impresión a juzgar por tu rostro. Dos fantasmas he visto. Están en el saloon. ¿A estas horas? Vamos, Grey. No es hora de fantasmas. Los periodistas están en el salón. ¡Eh! ¿Quieres volver a repetir lo que acabas de decir? Les he visto con mis propios ojos. ¿Vienen todos? El hijo de Elton y ese tan alto. Los dos están bebiendo en el saloon. Vamos a por ellos. Entraron confiadamente en el saloon. Ya han ido a Visara, podrido, dijo Sam en voz baja. Acaba de entrar en este momento. Le acompaña el encargado de este local. Continuaron de espaldas a la puerta, sin perderles de vista. Volvióse con rapidez Sam al advertir el movimiento iniciado por el sheriff. Cuidado, sheriff. No lo intentes si desea vivir unos minutos más. ¿Qué hacéis vosotros aquí? En nombre de la ley quedáis detenidos. ¿A qué ley se refiere? Replicó Sam. ¿A la que dicta su amigo Evans? No hay duda que haces honor al apellido que llevas, Rotten, que significa, podrido. Es lo que en realidad eres, un podrido. Las manos de Grey y las del sheriff moviéronse con la rapidez que otras ocasiones les acompañó el éxito. Dos disparos retumbaron en todo el local. Sam había disparado desde las fundas. El sheriff y Grey cayeron visiblemente sin vida. Un nuevo disparo alcanzó en la cabeza al barman, que desapareció tras el mostrador cuando ya empuñaba un arma. Pudo escucharse el ruido metálico de la misma al golpearse contra el suelo. Gracias, capitán, dijo Sam, al advertir había sido el quien había disparado. West huyó por la parte trasera del edificio. En el momento que ponía los pies en la calle resultó sorprendido por dos soldados vestidos de paisano. Le obligaron a poner los brazos en alto y fue conducido a la oficina del sheriff. Allí había otros dos compañeros que se hicieron cargo del detenido. Pasó a ocupar una de las celdas. Jimmy Gallagher, hombre temido en varias millas a la redonda, abandonó la partida a que estaba jugando. Eh, tú, gigante, dijo al mismo tiempo que iniciaba un evidente movimiento. Las manos de Sam descendieron como ráfagas de luz a las armas y dispararon desde las fundas. Y el temido pistolero, que permaneció unos segundos en pie, cayó visiblemente sin vida. A B entró angustiada en el establecimiento al escuchar los disparos desde la calle. Se abrazó a Barnaby y a Sam muy nerviosa. Enterado Christopher Evans de lo ocurrido, lo dispuso todo para la marcha. Aprovechando que sus hombres se hallaban en los campos de trabajo huyó con todo el dinero que guardaba en su despacho. Lo que tenía en el banco lo recogería más adelante. Consideró que el lugar más seguro era la plantación y cayó en manos de Cooper así como del personal trabajador. Sam y Barnaby llegaron cuando ya había muerto. Han pasado dos años. Cooper vive en la plantación con su familia. Es quien se encarga de dirigir los trabajos. Sus hijos se han quedado en una universidad de Washington estudiando. El mirror se ha convertido en un famoso periódico. El nuevo edificio construido es el orgullo de toda la población. Sam y Querell se han casado hace un año. Tienen un hijo a quien el senador Mackenzie desea conocer, para lo que hará un viaje hasta Memphis. Ha decidido abandonar la política para vivir con sus hijos. Elton se ha retirado del periodismo. Es su hijo quien lleva el periódico. Toma, Sam. Es carta de tu padre. Me he tomado el atrevimiento de leerla mientras atendías a esos clientes que acaban de salir. Dice que llega la próxima semana. Dice también que el Capitán Clapton se suicidó antes de comparecer en el juicio y el periódico de esta mañana. Dice que Gray ha sido condenado a diez años de prisión. ¿Quieres que hagamos una visita al visitador de bancos? Me pidió que le dijera cuando llega mi padre. Todas esas familias que hoy disfrutan de la plantación gracias a la intervención de mi padre, desean rendirle el homenaje que merece. Aprovechemos que ahora no hay nadie y que mi padre está con nuestro hijo. Tomándole de un brazo le sacó que era el del despacho. Iban riendo. Fin. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video.